Suscríbete a La Panterita. No sé de repente sin dormir, como este año que estuvo muy sufrido, está siendo muy peleado, y para que encima otra vez por ahí algún trasnochado te diga que esto, en el menor de los casos, en el menor de los insultos, suele ser inútil, ¿verdad? Pero después te distingue de cualquier cosa y cuando te tocan tu honorabilidad ya te molesta un poco, ¿verdad? Entonces, tomarse un descanso de este puesto tan ingrato a veces sirve. Si vos ves que un técnico no trabaja, si un técnico, o sea, con esa misma filosofía deberíamos seguir con Berizora. Si un técnico no está viniendo, el fútbol es resultados. Cuando dimasco en una situación apremiante como la nuestra, se tienen que dar los cambios. Yo, por ejemplo, hay muchos que sostienen esa teoría tuya, pero yo, por ejemplo, soy de que si veo que no trabaja, veo que no se entiende con el equipo, veo que no tiene un sistema táctico, veo que el equipo de repente no juega nada, y si hay que hacer cambios, se hace. Es un nuevo proyecto, ¿verdad? En el punto de vista hay que trabajar en su ADN fútbolístico de Paraguay, en nuestro fútbol paraguayos. Eso abarcaría, en nuestro fútbol, mira que no hablo de procesos, hablo de proyectos, de que se trabaje con los clubes, ya en un ADN fútbolístico que se tiene que permear hacia abajo, de tal modo que cuando los jugadores son convocados al exterior, o que hay muchos también que pueden dar bastante, que están a los locales, ya sepan a qué se viene, a qué vamos a jugar. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la radio. Comenzamos esta programación de hoy, martes, ¿verdad? Martes. Martes. Así que entonces, en un ratito se suma a Jorge Chipidera, Fede está viajando con destino desconocido, así que vamos a estar con las novedades del ámbito local e internacional en estos momentos que tenemos junto a la radiofonía paraguaya. Jota, ¿cómo está Jota? Muy buenos días, Nico, un saludo cordial para todos. Está Víctor Soto en la producción, está Cristian en el módulo sonoro y todo el equipo de la radio, de la parte de prensa, lógicamente, para las informaciones de último momento que podamos compartir con la audiencia. Hablando de último momento, el positivo de Luis de la Cruz es lo último, lo último, de acuerdo al documento que tenemos a mano, ya publicado este documento por el Cruz Sol de América, donde da el nombre del futbolista afectado, Jota. Sí, una noticia realmente que sale de lo normal. Ahora vamos a ver si eso complica, ¿cómo el reglamento hay, Nico? Los puntos no corren riesgo. No, no, no. Es individual. Individual. Vamos a ver si es que hay un... Suspensión automática y después, sí, de recabar todo porque tiene que darse el derecho a la defensa al futbolista. Y una vez finiquitado todo ese trámite, sí se comunica la sanción definitiva. Pero es al jugador, ¿por qué? Puede haber un error, como puede haber también una falta de conocimiento, algún consumo, o como puede ser algo que haya sucedido y lo termina aceptando el jugador. Todavía hay que ver cómo sigue el procedimiento, pero entonces Sol de América no corre riesgo en esta situación, ¿verdad? Donde los puntos valen oro. Acá hay que ver por la persona principalmente y después por el profesional, a ver cómo sale de este caso. Hay versiones que no lo vamos a decir, lógicamente, porque pueden ser erradas o acertadas, ¿verdad? Pero como no tenemos, no se puede jugar con este tipo de situaciones más todavía cuando está de por medio la salud de una persona, ¿verdad? Sea futbolista del club que sea. Pero más allá de lo estrictamente médico, Jota, hace rato que nosotros venimos hablando acá en la mesa de la necesidad de personas que trabajen con la cabeza del jugolista, con el jugador en específico. Hay muchos males que están afectando, lógicamente, y principalmente después de la pandemia. Yo no sé cuánto tiene que ver la pandemia. Definitivamente tendrá que ver, pero en el porcentaje, digo, si es fundamental en un 50%, es 30%, es 20%, o cuál es la incidencia de la pandemia para comportamiento de los seres humanos en general. No hablo solamente de los futbolistas, pero de que sí hubo mucha gente afectada en lo anímico, en lo personal, hubo, y generalmente algunos buscan escapes, por ejemplo, como para sobrellevar una situación así, Jota, ¿verdad? Sí, sí, es una situación complicada que también va a tener un retumbe en esta generación de chicos, los que venían terminando el colegio, los que empiezan el colegio en esta modalidad, ¿verdad? Que el preescolar, el primer grado, el segundo grado, es realmente la base. De hecho, siempre leemos, ¿verdad?, que en Japón hasta el cuarto grado no hay exámenes porque lo primero que se le enseñan son los modales y el estilo de vida, y después empiezan las evaluaciones ya con exigencia de aprendizaje. Pero nosotros tenemos chicos en esa etapa que hoy están creciendo con la tecnología, con la cercanía por pantalla a sus amistades, a sus grupos, a sus sensaciones, a sus emociones. Entonces, termina uno mostrando sus emociones por un sticker, por un dibujito, por un mensajito audio de voz, o sea, ya no hay ese abrazo, esa mirada o esa situación con pinche que uno tenía antes con sus compañeritos. En diversas situaciones que te da el día a día, y eso va a tener un retumbe, y hay mucha gente también ya grande como nosotros, que a lo mejor cada uno tiene una situación distinta de apoyo, ¿verdad?, en lo emocional, en su casa, en su entorno, en sus lugares, y evidentemente es una situación estresante la que se está viviendo y la que se vivió. Hoy se liberó un poco más, pero sigue siendo el tema de, el saludo, por ejemplo, vos no sabés si jugaja que vos cuando llegabas con alguien, antes vos le abrazabas al que le querías abrazar, le saludabas, le estrechabas la mano, hoy mientras le ponés el puño, te da la mano, le da la mano, ponés el puño. Todo cambió, y quieras o no, somos emocionales, ¿verdad?, y eso necesita de un soporte, y ese soporte no es comunitario, como si la salud, ¿verdad?, vos sabés que tenés algún problema de gripe, de COVID, o alguna enfermedad, y vas al médico, pero la salud mental no tiene un soporte, solamente es lo que se acercan y buscan, pero no hay una cercanía del Estado o de la parte privada de tener ese apoyo, entonces vamos a tener muchos casos, en inferiores, hablando con profes de inferiores, hay casos que no van a salir a luz, pero hay temas de intento de suicidio, incluso en chicos, ¿verdad?, que uno antes tenía que estar pendiente de si en la casa estaban bien, si el papá tomaba, no tomaba, si vivía con la abuela, si tenía una familia conformada, si se alimentaba, cómo venían a los entrenamientos, algunos con una familia más complicada, había que sacarle el entorno, algunos vivían en barrios complicados, entonces había que sacarle de ese entorno, por más que tenían una familia constituida, un montón de ítem para la formación, que hoy eso explotó al 5000%, porque hoy cambió completamente la contención del ser humano, del individuo, imagínate los que están en formación. Totalmente, los deportistas en general de alta competencia, más allá de esta situación, de este tipo de situaciones, de recurrir a una sustancia prohibida, ¿verdad?, para el mundo del deporte, están luego bajo presión, ¿verdad?, nos imaginamos lo de la selección paraguaya, por ejemplo, para no ir tan lejos, ¿verdad?, el no ganar, el estar de vuelta más cerca de una eliminación que de la clasificación, todo es complicado, presionado, presionado siempre, hace que uno tenga que necesitar de profesionales más profundos, por decir de alguna manera, Jota, para tratar este tipo de temas, ¿verdad? Claro, porque es un caso específico, entonces se necesita de un profesional específico para ese tipo de tratos, así que es algo en lo que hay que mejorar. Cristian Ruggeri, ¿cómo le va, señor? Gracias por atendernos, buen día. Hola, buenos días a todos. Estamos hablando, más allá de esta situación que se da con Luis de la Cruz, porque el comunicado de Soldamérica ya da nombres, solemos resguardarlo, de una necesidad de profesionales que tengan que trabajar permanentemente en la parte psicológica, en la parte mental de los deportistas, no solamente del fútbol, digo, por la permanente presión, el ganar, el perder, cómo reacciona cada ser humano, y tantos otros detalles en estos días donde hay competiciones y uno dice, antes parece que era más fácil, uno dice, perdió un domingo, y bueno, lo único que ya espero es que llegue el siguiente domingo para la revancha, pero hoy casi casi no hay tiempo para pensar en ello, hay partidos miércoles, domingo, miércoles, domingo, y reponerse de un resultado adverso es más complicado, entonces hay una necesidad más amplia en general, digo, profe, de llegar un poquito a cuidados más intensivos para los deportistas, ¿verdad? Sí, la verdad que, mirá, coincido en cada palabra que dijiste, y nosotros este año, antes del inicio de clausura, junto con los 22 jugadores que vinieron, incorporamos a un psicólogo, a un psicólogo que está todos los días junto a los jugadores, en forma personal, y bueno, por ese lado estamos tranquilos, en el club siempre buscamos llegar a lo óptimo en todo sentido, y bueno, por el lado ese tengo la tranquilidad que nos hemos brindado a todos los jugadores, a los 30 jugadores, tienen todo en Sudamérica a disposición, la parte médica, la parte nutricional, la parte psicológica, así que por ese lado yo estoy muy tranquilo. Después, cada uno en lo personal tiene que tener sus cuidados y su profesionalismo, en este caso la verdad que es una noticia que me cayó como un balde de agua fría, porque yo a Beto lo quiero muchísimo, es el primer jugador que fuimos a buscar, es el jugador que yo llegaba al club dos horas antes, tres horas antes, y él ya estaba ahí, estábamos los dos solos, era el primero que iba al gimnasio a entrenar, o sea, por ese lado la verdad que un golpe fuerte principalmente para él, para su carrera, ¿no? Y nosotros que la verdad lo queremos mucho y es una persona excepcional. Y nos imaginamos que en una situación así el post también es más complicado, ¿verdad? ¿Cómo tratar a un futbolista así que cada fin de semana, cada miércoles o cada domingo estaba en la alta competencia y de repente tener que parar debe ser más complicado, ¿no? Sí, es muy complicado. Ya de por sí el fútbol profesional, para ser jugador profesional yo creo, y siempre digo lo mismo, que más allá de las condiciones que vos tengas físicas, técnicas o tácticas, tu cabeza es fundamental. Yo soy un convencido que es 90% mental y 10% lo demás. Así que con eso te digo todo. Y obviamente que después de una noticia de esa, el jugador va a tener que tener mucha contención y bueno, nosotros de parte del club, tienen todo nuestro apoyo, pusimos todo a disposición y bueno, Dios mediante se verá cómo sigue avanzando el tema. Profe, ¿cómo estás? JJ Gómez le saluda. Justo recién antes de que salga la llamada estábamos hablando de esa situación, a nivel de colegio también, los problemas que hay por la forma en que hoy se están criando con esta nueva forma de vivir por el COVID. Y en las formativas tengo y me toca tener varios amigos que están trabajando en las formativas en cuerpos técnicos importantes y solemos tener debates y charlas y entre esas charlas, yo creo que no es intimidad, por eso lo digo, porque son temas a tratar, porque normalmente intentamos no mezclar en los medios lo que hablamos con los profesionales. Pero también existen casos, inclusive en las inferiores, de chicos que le costó mucho ese momento en que se suspendió el fútbol, el volver, el volver a agarrar su vida, en perder la posibilidad de estar en clubes de formación y hasta existieron casos de suicidio, ¿verdad? Que se necesita mucha contención. Hoy es muy importante el departamento mental, psicológico dentro de las inferiores. Totalmente de acuerdo y te lo digo yo que lo viví en carne propia. O sea, cuando vos empezás una carrera de jugador en infantiles o en inferiores, vos sabés que todo ese año tenés que tratar de rendir porque si no a fin de año quedás libre. Y es un golpe durísimo. Ya desde chicos nosotros vivimos eso. Yo también viví en forma personal un caso de un compañero mío que por depresión llegó al suicidio. O sea, hay muchísimos factores. Siempre hablamos lo mismo cuando pasan estas cosas, pero realmente las cosas existen. Y te vuelvo a repetir, desde el lado de Sol de América nosotros tenemos todo eso armado, todo a disposición y un psicólogo permanente. Así que también lo han tenido los chicos en formativa y por ese lado tenemos la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien. Profe, ¿usted también coordina el trabajo que hace Daniel Farrar con las inferiores o está solamente para la primera división? No, no, a mí me trajo el presidente solamente para lo que es primera división, pero obviamente tengo muy buena relación con Farrar y voy a ver los partidos y cualquier tipo de consulta o lo que necesiten yo estoy a disposición, sin problema. Profe, ¿y cómo es el tema? Yo paralelizo un poco, la gente se me enoja, ¿verdad? Lo de Olimpia principalmente. Pero hoy Olimpia tiene el mejor promedio en las inferiores, si uno suma la SU-14, la SU-15, la SU-17, la SU-18, la SU-19, termina teniendo el mayor puntaje en el año, pero en la SU-19 no tiene la punta del campeonato, inclusive mitad de tabla. El guaraní está en esa posición. Y ese es el pasito de la formativa, ¿verdad? La 19, ahí es donde tienen que estar preparados los chicos. Y Sol de América por la... Hoy, este año, este semestre lo hizo bien y ayer lo felicitamos al presidente porque era una crítica nuestra el cambio y cambio de entrenador, que trabaje alguien que algún día le va a salir bien su trabajo, todos trabajan bien. Y ahora se sostuvo. Pero no hay lugar para los chicos. Por ese cambio de entrenadores, porque se pide resultados. Y Sol tiene. El otro día he visto en la reserva a Mati Flores, que lo conozco en la escuela de fútbol, hizo uno de los goles. Pero hoy no hay espacio en Sol para los juveniles. ¿Cómo es el proyecto para el siguiente año? Ahora que se salvó o se está por salvar de todo. Mirá, la verdad que Sol de América... Yo he estado en dos oportunidades anteriores y hemos puesto a chicos en primera. Lo que pasa es que el momento del club en este 2021, principalmente en el clausura, nuestro objetivo es mantener al club en primera. De hecho, faltan dos fechas y todavía falta para cumplir ese objetivo, que es el que todos queremos. Y yo sabía al inicio del armado del equipo que este era un año muy difícil para los juveniles. Por eso, fíjate, planteé que armamos. Trajimos 22 jugadores, de los cuales hemos traído jugadores de selección, jugadores de equipos grandes, jugadores que han peleado el defenso, jugadores que cuando hay esa presión puedan pedir la pelota, puedan asumir y hacerse cargo. Yo hoy por hoy, poner un chico en primera en esta circunstancia, para mí no es favorable, es desfavorable. Y nosotros tenemos apuntados al 2022 chicos con muchísimos futuros, como es Matías Flores, Gonzalo Medina, Gustavo Verón, que lo hemos traído del club de la selección. Matías Bordón de selección, Aranda de selección. Hay muchos chicos. Lo que pasa es que los chicos hay que... Yo nunca miro los resultados de los fines de semana, ni nunca miro las tablas. Yo en inferiores lo que miro es si el jugador puede jugar en primera edición. Porque hay que formar al jugador mentalmente, físicamente. Y bueno, en eso creo que en Paraguay, en general, estamos lejos. Yo creo que estamos lejos. Y bueno, eso se mejora con mejores lugares para entrenar a los chicos, profesionales que estén bien pagos, nutrición, psicólogos. Todo lleva un tiempo, no es casualidad. En Argentina hay dos clubes que lo hacen de manera excelente, que son Lanús y Vélez Sárfil. Y Lanús invierte muchísimo en inferiores. Trae un técnico que fue jugador de inferiores, fue compañero mío, Luis Ubeldía. Y lo sostiene. Y todo está coordinado y todo a la larga es poner jugador en primera para que después en un futuro se puedan vender y el club se pueda, digamos, solventar. Esa es una idea. O sea, nosotros queremos hacer las cosas bien, pero en el momento del club, nuestro principal objetivo es mantenerlo este año en primera. Después de 2022, se puede ver ya otra cosa. Profe, yo le cuento que yo jugué en Sol de América, conozco el club. En nuestra época, por ejemplo, saludo a la familia del finado, al doctor Cáceres, era uno de los médicos, ¿te acuerdas del doctor Cáceres? Que él era médico del club, pero aparte era dirigente, era papá, era amigo. Antes para la formativa uno necesitaba unos entrenadores, dirigentes que quieran a los chicos y la parte médica. Después no se necesitaba nada. Hoy, ¿cómo se arma una formativa? Hoy hay muchos más departamentos, ¿verdad? Hasta el análisis de video, psicología, odontología, fisioterapia, fisiología. O sea, hoy, ¿qué es necesario para una estructura para decir esto es lo mínimo para armar una inferior? Mirá, lo primero, yo te vuelvo a repetir, no viéndolo desde afuera y si me preguntaban la opinión personal mía, es tener el apoyo del club. Tener el apoyo del club de querer hacer las cosas bien, tener la infraestructura para poder hacer las cosas bien, porque vos podés contratar a los mejores profesionales, mejores cuerpos técnicos formativos, si no tienen lugar para entrenar, no tienen gimnasio, no tienen nutrición, no tienen... Vos pensá que también en las edades de formación es clave también cómo se alimentan en su casa. Y acá hay muchísimos chicos que vienen, lamentablemente por la situación económica y en el fútbol, se ve muchísimo con esa carencia. Entonces vos también tenés que apostar a eso. Yo justo ayer hablaba con un amigo mío que está en Boca trabajando y él me decía, Cristian, acá le damos de desayunar y de almorzar a los 300 chicos que están en formativa. Todos los días. Y no es que le damos una taza de café con leche, un mate cocido, o le damos, no sé, frutos secos, fruta, barrita de cereal, a nivel primera edición. Entonces, a la larga, esos clubes van a formar jugadores y van a sacar jugadores que van a poder competir y mantenerse en primera. Porque acá el tema no es llegar y poner un chico en primera y decir, uy, pusimos un ejemplo, a Matías Flor en primera, la rompió. Y el chico a los seis meses desaparece. Ese no tiene que ser el objetivo. El objetivo tiene que ser un jugador que se sostenga, un jugador que pueda apuntar a la selección de Paraguay, un jugador que se pueda vender al exterior. Esa es la idea. Profe, ya que lo nombró, parece que le hacemos publicidad, pero yo le cuento. Coincidió en la escuela de fútbol con mi hijo, por eso más lo conozco a él, a Kino, y a Matías, que son chicos que eran de la escuela de fútbol. Y me pasó lo mismo con Matías Segovia. No tengo ningún contacto con él, pero hace años vengo preguntando por él y ahora explotó, porque son distintos. Y a mí me parece que Matías Flores es un jugador, es derecho él, no es zurdo. Pero me parece de esos chicos que son distintos, que pareciera ser que si se hacen sólido en primera, van a marcar mucha diferencia. Sí, sí, o sea, las condiciones técnicas las tiene. Él tiene que mejorar por ahí lo físico, porque él por ahí, vos chocas con un jugador de primera, no es lo mismo que la reserva. Eso tiene mucho que ver, ¿viste? Vos podés ser muy hábil, podés tener uno contra uno, podés ser rápido, pero después te van a marcar defensores tipo Patiño que te matan. O sea, tenés que tener una formación física acorde para jugar en primera. Profe, ¿y la famosa línea futbolística? ¿Es difícil decir, desde la Sub-13 vamos a jugar de esta manera para que la primera saque provecho más adelante? ¿O es improbable acá nuestro medio? No, mirá, yo siempre tengo muy claro el tema de que cuando vas a un club o te contactas a un club, como en el caso mío de gerente deportivo, lo primero que tenés que hacer es identificar la filosofía o la idiosincrasia del club. Y yo, cuando me llamó Miguel, el presidente, tenía muy claro eso porque lo había vivido, o sea, un año en 2017, después siete meses en 2018, estuve muy cerca siempre del club, y yo tengo claro cómo para mí tiene que jugar Sol de América o qué tipo de jugadores necesita Sol de América. Yo lo tengo muy claro. Después está en el gusto del entrenador que vos tengas, lo que pasa es que vos no te tenés que ir muy lejos de lo que querés. O sea, si yo identifique que Sol de América tiene que jugar de una determinada manera, tengo que buscar un tipo de entrenador que me la pueda plasmar en la cancha. ¿Se entiende lo que te digo? Cada club es distinto. Cerro Porteño tiene una manera muy clara de juego y este entrenador la maneja de primera, está súper preparado, súper profesional, con una espalda enorme, se sabe cómo juega. Garnero lo hizo en Guaraní, lo hizo en Olimpia, lo está intentando hacer en libertad. O sea, vos tenés que buscar, primero, identificar lo que el club para vos necesite y después tratás de buscar el perfil de entrenador que te pueda llevar a que se vea en la cancha. Igualmente, este año, te vuelvo a repetir, trayendo 22 jugadores nuevos, tratamos 22 jugadores y que rápidamente seis meses un equipo funcione, la verdad que es mucho mérito del cuerpo técnico, del entrenador y es muy difícil hacerlo. Y más con la presión de pelear un defenso. Así que, gracias a Dios, gracias a Dios, se van caminando de a poco a todo. Profe, ¿y cuál es el estilo que usted viniendo de afuera le ve a Soldamérica? Porque viste que siempre es importante cuando uno no mamó acá y cómo nos ven de afuera, ¿verdad? ¿Qué evaluación dio? En mi caso, como le digo, porque estuve ahí, en mi época los grandotes iban a colegiales y los rapiditos se quedaban en Soldamérica. Por eso Soldamérica siempre tuvo jugadores más ágiles, más rápido, era un equipo más livianito y colegiales fue un equipo siempre más fuerte, más agresivo, porque era la característica que elegía el profe Zaccaria en aquel momento en colegiales y Sold tenía otra temática. ¿Hoy para dónde va la idiosincrasia de Soldamérica? Bueno, mirá, ahí vamos a entrar en la discusión de qué es jugar lindo, qué es ser vistoso. O sea, Soldamérica siempre, obviamente, le gusta que los equipos ganen y que jueguen bien y a mí también. ¿A qué persona que va a ver fútbol no le gusta que el equipo gane, sea contundente, sea vistoso, te llene los ojos? Eso es bárbaro. Ahora, si vos me preguntás a mí en lo personal, yo creo que en el fútbol paraguayo armando un equipo firme de atrás para adelante y del medio, yo siempre digo, orden defensivo y desorden ofensivo. Del medio para arriba arriesgamos, jugamos, nos cruzamos, plasmamos, bárbaro. Ahora atrás, yo tengo que dar seguridad. El defensor, para mí, la principal virtud es defender. Después, obviamente, tenés que tener hoy por hoy laterales que pasen bien, porque hoy si no tenés laterales que ataquen bien, que abran las bandas por afuera, que te generen espacio, es difícil romper los equipos cerrados. Pero yo creo que Soldamérica es un equipo o tiene que jugar de una manera dando seguridad atrás y después, obviamente, saliendo a buscar los partidos, pero siendo un equipo ordenado. Esa es mi idea o lo que yo identifico para el club. Y, obviamente, poniendo siempre la actitud por arriba de todo. Yo soy muy obsesivo con el tema de la actitud, de las ganas, del compromiso, del sacrificio. Yo creo que eso equipara a la calidad. A veces, obviamente, vos tenés para ganar tenés jugadores que tengan calidad, que hagan goles, de eso estamos de acuerdo. Pero si vos tenés actitud de doblarse el esfuerzo, equiparás bastante para arriba. Profe, ¿le puedo, porque me parece bastante nutritiva la charla, si es que tiene tiempo, le quiero preguntar porque nos interesa el enfoque, ¿verdad?, de lo que ve llegando y metiéndose en nuestra idiosincrasia porque nos paralelizamos mucho con los uruguayos, ¿verdad?, que somos parecidos al fútbol uruguayo, pero no somos muy distintos al fútbol argentino. De hecho, a los argentinos les va muy bien en Paraguay. ¿Cuál es la diferencia? A mí me tocó jugar en Colombia y es muy distinto, el colombiano tiene otra lectura de juego, ellos se divierten, la agresividad tenés que insistirle para que tengan. En Ecuador también jugué y Ecuador es muy físico y técnico, pero no tienen capaz esa responsabilidad, ese compromiso, el cuchillo entre los dientes como tenemos los paraguayos, uruguayos y argentinos. Pero con el argentino yo no veo mucha diferencia, pero siempre decimos de que somos más parecidos a los uruguayos. ¿Usted qué tipo de jugador ve que tenemos acá y qué tiene el argentino de distinto a nosotros? Mirá, yo primero que voy a ser, a ver, no sé si voy a ser muy neutral, pero yo amo Paraguay, amo este país, la verdad que a mí me abrieron las puertas desde el primer día y soy un defensor número uno de juego paraguayo. Yo lo que creo es que juego paraguayo tiene que volver a las raíces. Fuera de raíces de juego paraguayo, el sentimiento, la garra, eso, o sea, si vos lo sacás al jugador paraguayo de lo que es la esencia, iba a ser difícil. Uruguay, Uruguay, fíjate que Uruguay, ¿qué pasa? Uruguay tiene muchísimos jugadores jugando en el exterior, pero la garra, lo que te decía antes, la forma de defender, la forma de transmitir, la actitud, ellos no la perdieron nunca. Después fueron mejorando técnicamente. Yo creo que Paraguay tiene que ser lo mismo, Paraguay tiene que volver a eso y ir mejorando técnicamente, porque hay jugadores técnicamente buenos, pero no perder la esencia del fútbol, que en el fútbol, te vuelvo a repetir, lo mental para mí es un 90%. Vos venías a jugar ante Paraguay a cualquier equipo y, ¿sabes qué? te matabas de Argentina. Yo con mi tío, que es como mi viejo, hablaba siempre, y vos venías acá con la selección argentina a jugar y te mataban y era recontra, respetado de cualquier jugador que iba a Argentina o a Paraguay, principalmente centro delantero, centrales, que le ha ido un bárbaro, porque yo siempre hablo con Celso Ayala y que para mí es un ídolo y fíjate que yo tengo a mi tío como ejemplo, como ídolo y siempre le digo, Celso, mirá que yo me crié con mi tío y para vos, para vos nosotros fuiste un monstruo, era un tipo de personalidad, un tipo de cabecera en a dos áreas, un tipo rápido, un tipo que metía, un tipo que hablaba, un tipo ganador, y bueno, dos más dos es cuatro, eso es lo que tiene que recuperar Paraguay para mí. Primero eso y después lo otro. Profe, para volver al principio y agradecerle su atención, nos gustaría hablar con ustedes, pero todo el tiempo del mundo, ¿qué hay que hacer desde su punto de vista con Beto de la Cruz? ¿Hay que dejar a cargo de la directiva del cuerpo médico, el cuerpo técnico tiene que inmiscuirse también, o cuál es el camino hoy? Nosotros como club tenemos que regir la normativa que nos dio la UNAD, que es que el jugador está provisoriamente suspendido, nosotros le hemos puesto a disposición toda la parte nuestra, o sea, jurídica y todo nuestro apoyo, pero ya después ya es un tema personal de él, cómo él quiere avanzar con el tema personal que él tiene. Nosotros hasta ahí podemos involucrarnos, darnos nuestro apoyo, obviamente que él sepa que estamos, pero ya después ya es un tema personal de él, exclusivo de él. Profe, gracias por atendernos, muy buena la charla, un abrazo grande, ¿sí? Gracias a ustedes, saludos a todos. Muy amable, ahí está Cristian Ruggeri, es el gerente deportivo de Sol de América, sobre esta situación, nos fuimos más allá de ello, Jota, porque es interesante saber esto, y bueno, siempre nos ven de esa manera de afuera, generalmente lo que hablamos sin necesidad de cepillerismo ni de ninguna naturaleza y volvemos otra vez a lo que siempre perseguimos acá, ¿verdad? De volver a las famosas raíces. Sí, es que yo creo que eso no se perdió, el jugador de paraguayo se forma de esa manera, porque las canchas siguen siendo iguales, porque los torneos infantiles siguen siendo iguales, ¿qué nivel tienen allá? Los torneos siguen siendo iguales, la presión existe de los padres, de los equipos, cuando tenemos los partidos de escuelas de fútbol de inferiores, se juega de esa manera, a muerte, pero hay una, hay como una nueva camada de formación en la parte final de la formación de meter cositas que a lo mejor no era algo que se venía instalado, por eso es que digo que nosotros estamos en el medio, los entrenadores que vienen, vienen con una idea del fútbol moderno, lógicamente, con una metodología de entrenamiento que no hay en las inferiores, para que salga la sucesión de toques que tiene Cerro Porteño, hay una metodología de entrenamiento, por eso es que cada vez que hay un parate, Cerro juega bien después del parate, porque Chiqui entra en cancha, y muestran, y se hacen ejercicio, y se trabaja, bueno, lo mismo pasa con Juguero, lo mismo pasa con Garnero, lo mismo pasa con Aldo, que tienen sobre Chiqui, claro, ellos entran y trabajan, hay una metodología, siempre pongo el ejemplo que los trabajos de Mourinho y los trabajos de Guardiola, que en esa década que ellos eran los dos mejores entrenadores, eran los mismos, nosotros ya era época que podíamos bajar los trabajitos que hacían, y mirábamos, y son los mismos, ahora, ¿cuál es la diferencia? el mensaje, el mensaje que daba uno en un cuadrado cuando hacían el trabajo de espacio reducido, uno quería su sesión de toque, otro quería que sea más directo, uno quería apoyo por fuera, otro quería apoyo por dentro, otro quería triangulación por dentro y después salir afuera, otro quería que saque la pelota de adentro y ya para afuera, entonces, de acuerdo a lo que vos vas queriendo, vos metés ese ejercicio que muchas veces al jugador le explicás, algunos entienden y otros no entienden, pero consumen, ¿por qué? porque le mecanizás, de distinto, si vos, vamos a ir a una, a una fácil, ¿qué hace Tacuara cuando está en cancha, él, cuando sale de la posición de nueve? siempre decimos, Tacuara sale y abre un costado de Valaria, sale y abre un costado de Valaria, eso es un talento suyo, pero si vos querés que un delantero, porque no tiene una buena apertura de claridad, de cancha para hacer eso que hace Tacuara, pero tiene un buen pivoteo, el caso de, este, Bocelli, Bocelli sale, se apoya, abren y el Valaria, hay veces él abre, pero Bocelli no todas las veces sale y abre a la raya, entonces, esos son trabajos, ahora, si vos querés que Bocelli siempre abra a la raya, vos le mandás a hacer trabajo o generás esa metodología de trabajo para que él mecanice ese trabajo, eso, eso, lo que voy a decir, son inferiores, no se hacen contra, en primera recién. vamos a seguir con el tema, Andrés Torres, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para toda la mesa y la audiencia. Andrés Torres es del departamento de socios del Club Cerro Porteño y vamos a hablar con él sobre la organización para lo que se viene, un partidazo entre Cerro 12 de octubre y más todavía después de lo que hizo Cerro el fin de semana, nos imaginamos cómo estarán los socios y no socios del Cerro Porteño, Andrés. Sí, señor, nosotros empezamos el día de ayer con el canje exclusivo para socios al día, también socios vitalicios, eso termina el día de hoy, o sea, el día exclusivo, van a poder seguir realizando su canje en lo que queda la semana de acuerdo a la disponibilidad al espacio, mañana empezamos con la venta para todo público. ¿Y qué reacción hubo hasta acá? Hasta acá tenemos ya un poco más de 3.500 entradas canjeadas por socios. Consideramos muy buena la respuesta de nuestros socios. Claro, nos imaginamos. ¿Y para qué sectores son preferentemente? La mayoría de nuestros socios van a ser canje para el sector de preferencias. ¿De preferencias? Sí, señor. ¿Y cuándo decías va a estar abierta la disponibilidad para los no socios? La venta para todo público empieza mañana, el día miércoles y jueves, salimos con precios de preventa y ya desde el viernes con precios con precios públicos. ¿Esto ya para un 100% de la olla? No, nosotros hemos recibido hoy el recordatorio de parte de los organismos encargados de que estamos sujetos al 50% del apuro para este domingo. 50% o sea que tiene que apurarse la gente entonces que está escuchando y saber que hay que tomar viaje ya para estar ahí en una de las primeras filas, ¿no? Efectivamente, si tenemos el mismo movimiento que tuvimos en el casco que agotamos ya, que habíamos agotado para el día jueves las entradas, entonces tendrá que apurarse así la gente y poder comprar en la pre-venta. Claro, ¿recordá los precios de las entradas? Las graderías novena y norte van a tener un precio de 20.000, las plateas baja y alta, 40.000 guaraníes y 80.000 las referencias laterales. Estos precios van a recibir hasta el jueves. Hasta el jueves. ¿El día del partido no se venden entradas o sí? Si tenemos remandante de entradas se van a vender también el día del partido en las dimensiones del estadio. De igual forma en las canales oficiales vamos a comunicar también el detalle de los protocolos y los precios tanto de pre-venta como los precios públicos. Ahí en la en la doble avenida, ¿no? En la doble avenida sería Quinta. Sí, la venta de entrada se hace de forma presencial en el acceso a la sede social sobre Quinta y también en el lobby de la nueva huya. Claro, porque ahora me acordé que en la novena también tiene doble avenida, así que hay que ser preciso. Claro, en el día del partido si es que hay remandante de entrada se vende en un container que tenemos frente a la gradería novena sobre novena. ¿Y qué disponibilidad hay para el visitante? Tenemos 300 entradas fuera del visitante No, perdón, solo un poco más, un poco más, 600 aproximadamente. Dentro de este operativo en el cual vos trabajas también incluye a los dirigentes, a los jugadores que no entran dentro de los que van a ser utilizados por el técnico o eso va independientemente por otra cuerda? Eso va por otra cuerda justamente. Bueno Andrés te agradecemos mucho la atención un abrazo Un abrazo por ustedes muchas gracias por el tiempo Muy amable Andrés Torres entonces del departamento de socios del club Cerro Porteño Vamos a ir a la pausa la primera ¿Qué querés decir Jota? No, no pensé que íbamos a analizar lo de las entradas Te enojaste con Sostoa Jota ¿No tenés así? No, comí enojado Ayer lo que me enojé porque no llegué no festejamos Sí, exactamente Ayer fue el cumpleaños de Vítor Sostoa y no nos no nos contó no le contó a nadie pero bueno espero que haya pasado mal igual le vamos a dar la carrera aquí Hoy tenemos Champions señores así que vamos a estar con la Champions hoy un calendario espectacular que tenemos hoy el Kiev el Dinamo Kiev va a jugar con el Bayern Múnich por ejemplo en Kiev hace frío ya ya hoy probablemente ya vamos a tener nieve en algunas canchas para eso se preparan los jugadores yo te dije a las 6 de la tarde Sí, pero yo remarco porque a mí no me gusta el frío el Villarreal con el Manchester United a ver si de qué es capaz el Manchester United va a tener un técnico interino hoy y si de qué es capaz de levantar cabeza o definitivamente bien así le gana este equipo español que juega bien juega bien así que no hay que descuidarse y se juega en España los dos primeros partidos a las 14.45 a las 17 Barcelona con Benfica hablando de técnicos técnico nuevo lógicamente con Xavi que comenzó ganando con un gol de penal del cual los madridistas hablaron muchísimo no fue penal yo no vi todavía yo no vi todavía no sé busqué mucho y no sé buscar pues entonces no vi todavía pero ganó por un tanto contra cero el Chelsea este va a ser un partidazo tremendo lo que juega el Chelsea el del penal es Barcelona que jugó el fin de semana el no me acuerdo con la quiénes Barcelona Xavi no va a buscar el penal Barcelona Osasuna ahí está cuando yo voy a buscar partidazo va a ser este Chelsea con Juventus tremendo partido va a ser y lo más probable es que gane el Chelsea por la manera de jugar es tremendo lo que juega a la misma hora el Lille juega con el Salzburgo también Málaga con el Zenit Sevilla que va a ganar juega con el Wolfburgo que juega bien y este no sé cómo se llama este equipo que va a jugar con el Atalanta Atalanta juega muy bien también así que vamos a ver qué es lo que pasa en estos partidos de la Champions vamos a ir a la pausa y en un ratito nos metemos en los partidos del campeonato hay nuevo calendario repetimos tres partidos para el viernes y dos partidos para el día domingo sábado sábado no hay fútbol habló ayer el doctor Sosa Jovellano creo que fue en radio uno si no estoy equivocado no escuché y dijo no sé por qué hay simultaneidad dijo el doctor Sosa Jovellano porque estamos acostumbrados a la duda dudamos de todos ya es normal apagaste Cristiano J ya prendió vamos a ver el penal ahí que le hicieron a Depay y anotó el mismo Depay vamos a ver vamos a ver primero y después vamos a ir a la pausa vamos a analizar con J si fue o no fue penal los madridistas se vuelven locos en el programa del chiringuito se fue un madridista un panelista y cuando entró se tropezó y se fue al suelo chiringuito es Real Madrid o Barcelona no Real Madrid sí a muerte hay un barcelonista pero son a muerte madridista ¿qué pasó Cristian? no no vemos nada acá acá sale Wendow acá sale Sosa Jovellano ahora sí ahora ya está el penal ejecutado ahí está Depay en el área chica ah no tenía razón el del chiringuito tío que se tropezó no no se tira el defensor y el arquero y Depay salta sí no ahí está el pie izquierdo mira mira por el pie izquierdo del cuatro no no hay un roce sí no 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 de hacia atrás le toca atender el pie izquierdo del cuatro ahí está el pie izquierdo del cuatro le lleva el pie de apoyo no ahí está claro que le engancha claro pero esa es la primera foto pero después mira que el pie de Depay va para el lado no le lleva va para el otro lado claro que le lleva así penalazo de que le toca le toca pero no le no le incomoda mira el pie está en el mismo transcurso el mismo movimiento pero le lleva hacia atrás el pie de derecho a Depay si era en sí se iba a decir que se tira ahí otra vez que en Paraguay Nico se tiró Nico o Julián o Julián o Julián se tiró Nico penal para vos penalazo penalazo ganó bien Barcelona vamos a la pausa ya lo dicen Unión Fútbol Club somos tu equipo un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos Si estás vos está Itaú Ahora en Localiza podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde 35 dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos ¿Quieres sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida pedidos ya el placer de pedir asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itaú.com.py y conoce más si estás vos está Itaú para viajar trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia en Localiza en Localiza podés llevarte tu vehículo por 35 dólares eso no es todo también podés usarlo todo lo que quieras escuchaste bien 35 dólares y sin límites de kilómetros Localiza vamos juntos Llegó Griegur el nuevo yogur griego de Lactos Trébol con más sabor más pulpas y más proteína Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable disfruta tu nuevo yogur griego en tres deliciosos sabores azaí acerola y guayaba Griegur de Trébol otro producto con la garantía de la cooperativa Torticer Arcoiris presenta su nuevo producto ganador la hierba mate compuesta arcoiris un excelente producto que por su frescura sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo hierba mate compuesta arcoiris viene con tres presentaciones con menta y boldo cerdón y burrito té verde y sabor limón la presentación té verde y sabor limón también contiene coju y serrón capi hierba mate compuesta otro golazo de arcoiris más novedades de arcoiris seguinos en nuestras redes sociales arcoiris una empresa familiar orgullosamente paraguaya querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto somos metro estudios de mercado encontrarnos al whatsapp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como metro paraguay unión fútbol club el equipo campeón son 15 minutos ayer se cambió la programación que teníamos en principio de la fecha 17 del campeonato el viernes tendremos tres partidos soldamérica juega con nacional y todos los partidos en el mismo horario en villaliza el partido olimpia con libertad en el manuel ferreira y river juega con esportivo luqueño escenario a confirmar dice todos los partidos entonces a las 19 30 el día viernes y dos partidos también en el mismo horario para el domingo guaireña con guaraní en domingo villarrica del espíritu santo y cerro porteño con 12 de octubre en la nueva olla repetimos 19 horas los partidos del domingo los horarios que te gustan Jota y lo escuchaba a Rodrigo ayer también hablar y el de las 18 es cierto que el jugador tiene que estar preparado Nico pero no no es el mejor horario y menos en los días de que hay mucho sol dos, tres días seguidos de mucho sol a esa hora está todavía todo caliente de lo que hizo el sol durante el día y a las 19 baja la temperatura porque se va refrescando un poco más el ambiente y después sigue haciendo ese calor pero ya no es intenso hay un par de imágenes en el primer tiempo de pelota parada la cara de Otálvaro la cara de Rodrigo la cara de Roque no es cara de ahogado es cara de devastado no daban más de asfixia y claro que uno tiene que estar preparado pero no es el mejor horario creo yo después hay miles de ítems por el que se tiene que adelantar una hora pero las 19 horas está bien 18.45 18 horas lo que es muy temprano cuando hay una semana de mucho calor hablando de Otálvaro ya que le mencionaste en las redes sociales le criticaron mucho diciendo que está jugando a muerte estos partidos porque porque vence su contrato pero de esto vamos a hablar en un ratito Luis Cáceres ¿cómo le va presidente? hola buen día ¿cómo está Nico? un gusto un saludo también para tus compañeros y la audiencia ¿cómo anda Prezi? ¿cómo está la República del Guairá a estas horas? bien tranquilo mucha gente ya seguramente saliendo de su trabajo preparándose para almorzar todo bien tranquilo no quiero hacerle de menos presidente pero usted sabe lo que es el famoso mal de barco ¿mal de barco? sí sí señor ¿y ese es el problema de Guaireña o cuál es el problema de Guaireña? ¿del equipo? claro podría ser también no sé yo creo que hay un hay un fúmulo de situaciones analizar del porqué del momento político actual del plantel ¿verdad? siendo que ese mismo se fue ¿qué pasó Prezi? ¿se fue? le agarró la marea justo cuando estábamos hablando del mal de barco se cortó vamos a ver si podemos retomar el contacto con él porque no es que juega mal Guaireña Jota no gana 20 no no le cuesta le faltan muchos jugadores importantes Nico sí se le cayeron muchos jugadores importantes son equipos que se van formando con jugadores que a lo mejor están al alcance de ese momento en su carrera de buenos jugadores y ahí dependés de una estructura de jugadores es importante y esa estructura se le cayó se lesionaron se le expulsó no es fácil cambiar nomás no le sobra mucho a Guaireña volvimos presidente sí estoy en ruta por ahí eso sí 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 eso es lo que está pidiendo la comunicación va fluida pero estaba diciendo un cúmulo de situaciones lo que escuché que estaban diciendo que jugadores claro se nos lesionaron en momentos complicados en momentos difíciles y nosotros planteanle un plantel corto estamos justitos entonces puede puede que esté también por ahí la aplicación pero finalmente yo creo que se está logrando el objetivo ahora obviamente nadie quiere terminar último en un campeonato totalmente lo contrario a lo que fue la apertura pero nosotros miramos ese acumulativo miramos el el de vuelta el haber logrado la permanencia no tener que estar jugando las promociones es algo muy importante un objetivo más y ahora vamos a en estos dos partidos que quedan tratar de asombrar lo necesario para clasificar el voto del sudamericano presidente y a la par JJ Gómez le saluda presidente placer hablar con ustedes a la par presidente cómo se va preparando porque no es fácil tener inferiores de un año al otro pero eso seguramente va en un proceso que en un par de años ya van a conseguir los frutos pero cómo se va preparando eso cómo va a ser el próximo año los chicos van a seguir entrenando allá formativas acá se está trabajando en en que se pueda tener un poquitito más de progreso a nivel de formativas ahora estamos a partir de este año tratamos de mejorar la la organización de las formativas trajimos gente técnico jóvenes que son toda la zona y vamos a tratar de ir mejorando en ese sentido porque nos falta mucho para la hasta para la primera edición nos cuesta mucho muchas veces conseguir canchas adecuadas para entrenar no podemos entrenar todas las semanas en el parque porque vamos a revertir la cancha y este mismo problema tiene la inferior así es que tenemos que entender ahora nosotros la gente el aficionado la presa local también entender que esto es un proceso y en la medida que se vaya consolidando en primera edición vamos a ir mejorando en ese sentido porque también yo al menos tengo la película muy clara nosotros vamos a apuntar a hacer un club formador un club que vaya a aprovechar ese talento humano ese recurso humano que tenemos en la zona aprovechar que somos prácticamente el único club de primera edición en toda el departamento de Guairá Cazapá Paraguay Caguazú tratar de de que esos pibes esos chicos quieran venir a jugar a Guaireña entonces el desafío grande era la compromisión muy grande para nosotros de manejar un club de primera edición con todo lo que implica cuando nosotros asumimos en el 2015 vos fíjate que los ingresos de la liga eran prácticamente uno y medio dos millones de guaraníes y ahora manejamos casi dos millones de dólares este año es grande la diferencia es grande el desafío nosotros tenemos que estar también como dirigentes a la altura prepararnos saber cuáles son nuestras prioridades saber cuáles son nuestras nuestros a tener motivos bien claros y que no no se ponga en riesgo no se ponga no esté en peligro porque es la categoría Presidente y los chicos de las inferiores de los clubes de la liga están a disposición de Guaireña y cómo se maneja la situación cuáles son las categorías primero de inferiores de la liga local no en la liga local hace mucho hace mucho que no se disputa un campeonato de ediciones inferiores en la liga solamente se se disputaban hasta que la primera división y la juvenil en la juvenil era donde entraban los chicos pero de los 12 clubes que están en la liga creo que 6 o 7 nomás tenían escuelas de fútbol y se quedó un poquito exacto en ese sentido el fútbol allá las formativas no tenían buenas escuelas y ahora con este con el hecho de estar en la primera división como que se tiró de vuelta que los chicos vayan o que en las escuelas de fútbol se continúen trabajando y esos chicos están obviamente a disposición de Guaireña hay un hay un convenio también con los clubes que le reserva o le resguarda por 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 en el caso de una probable transferencia pero en ese sentido estamos bien asegurados estamos bien de acuerdo al menos con los formativos de la liga presidente yo le quiero poner un ejemplo o sea no porque hayan tenido una gran carrera significa que pueden trabajar juntos y tampoco de que no sean pueden ser amigos pero no coinciden para trabajar juntos el caso de Riquelme Palermo en Boca Junior por ejemplo no van a trabajar juntos nunca pero hoy le vino muy bien a Guaireña haberlo tenido a Troadio Duarte porque mostró en todos estos años el manejo por la idiosincrasia primero su jerarquía su conocimiento como entrenador y como jugador pero también el haber sido de ahí y uno dice y Egar González el negro y Carlos Quise y Monobrites personas que tuvieron el profe Carlos Quise con una jerarquía totalmente suprema el resto pero también son jugadores que son de esa zona que hicieron algo importante ellos están cercanos al club hay posibilidad de que se acerquen o no coinciden plenamente con el resto y es una muy buena pregunta nunca nos planteamos en la situación que estoy sincero con Carlos Quise creo que para ese lo llamé para cuestiones puntuales para preguntarle pero nunca lo consideramos en ese momento para formar parte del club teniendo en cuenta que el ascenso prácticamente se dio un poco tiempo el ascenso estuvo a cargo de Troario y cuando se dio lo de Jaquette fue por pedido del preso del profe de Troario entonces nunca se habló de Carlos Quise ahora lo de Egar por ejemplo el mono grito yo hace mucho que no le veo al mono que no está por la ciudad pero cuando Egar solemos calar le tiene a su hijo en una de las categorías inferiores pero le veo un poco más hoy día en la política que en el fútbol eso no quiere decir que él no esté abierto a ganar una mano o que se vaya sumando por ejemplo a las categorías inferiores es cuestión de su voluntad de su disponibilidad de tiempo ¿verdad? Presi perdón por ahí no me expliqué bien porque si usted me pregunta a mí quién tiene que ser el técnico yo digo y Troario tiene que ser técnico cinco años más ¿verdad? Yo no hablo del cambio de entrenador sino de la gente que se acerque a trabajar pensando en esa coordinación deportiva de las inferiores en ese progreso que necesita Guaireña para sostener el trabajo de primera con la parte del resto de lo que se necesita hablo como cambio porque hoy Troario para mí es inamovible en Guaireña Sí, totalmente el trabajo que están haciendo con todo su cuerpo técnico se nota tiene sus frutos se logra en objetivos manejar un plantel en vida rica con todas las deficiencias que tenemos también de parte nuestra con mucha inexperiencia y a veces muchos errores cometemos no es fácil eso yo creo que en ese sentido todavía tiene valores más importantes pero nosotros estamos abiertos de conversar necesitamos de hecho que necesitamos un coordinador técnico que tenga la experiencia sobre todo para la formativa que tenga la experiencia que conozca León que conozca sobre todo la eficiencia también de la zona y por ejemplo Leano yo creo que sería una buena incorporación en ese sentido Presidente en cuanto a la organización del partido contra Guaraní ustedes también tienen el 50% del aforo del estadio para 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 poder cumplir o más Entiendo que sí no, no, el 50% 50% ¿Y ya se manifestó hacia ustedes la gente de Guaraní o todavía no para la compra de la entrada de cuánta gente se va a trasladar hasta ahí o no no hay todavía Hasta ahora no Hasta ahora no Hasta ahora no Y otro otro tema Presi para ir agradeciendo su atención ¿Cuál era su especialidad en la medicina? Yo soy anestesiólogo Anestesiólogo ya nos dijo una vez pero yo mi cabeza no anda bien Presi Estábamos pues hablando con el del tema de Beto de la Cruz que dio positivo al control del doping infelizmente y estábamos hablando de la contención de la necesidad de hablar con los jugadores de la de la importancia hoy en día de los psicólogos de la gente que esté sabiendo más de cada jugador de lo de lo que usualmente se sabe porque imagínense ustedes que él habrá pasado a él para recurrir a la no sabemos a qué sustancia ¿verdad? y el POS hoy en día ¿qué hacemos con un jugador así? ¿le dejamos que él solucione su problema? ¿queda a cargo de la dirigencia? ¿hay que ver médicos para él? ¿o qué se hace después para cuidar más a nuestros jugadores desde las formativas hasta acá doctor? ¿no? sí a ver es una situación muy compleja nosotros tuvimos también un caso similar ¿verdad? con Gustavo Villa Mayor lo que no entendí bien es Luis de la Cruz es positivo ahora al control sí señor así mismo no se sabe qué sustancia todavía no hasta aquí no hay gente que está hablando que dice que es un adelgazante o algo por el estilo ¿verdad? entonces no es una cuestión es una cuestión muy compleja muy delicada ¿verdad? porque si bien el médico del club es el encargado de hacerle saber al atleta al jugador ¿verdad? cuáles son las sustancias que están prohibidas cuáles son las sustancias que tienen una eliminación más lenta que puede dar positivo en el doping y pues que nada sí finalmente ¿verdad? la decisión también es el jugador ¿verdad? el atleta también tiene que estar consciente ¿verdad? porque es su trabajo tiene que estar consciente de qué puede consumir y qué no puede consumir ¿verdad? sobre todo fármaco ahora lo que se necesita mucho ahora los suplementos los estimulantes y cosas así que normalmente están prohibidas luego ¿verdad? pero que muchas veces también sale del control del club sale del control del propio médico y ocurre en esta situación presidente y por el lado de los refuerzos nosotros sabemos que Guaireña tiene que pulsearse muchas veces con disculpen el término pero me parece que en una charla de fútbol le puedo decir eso pero tiene que pulsearse en el 80% de sus refuerzos con lo que sobra por ahí tiene un par a los que apunta y va al mercado directamente a buscarlo pero después es con lo que va quedando en el mercado eso era en el inicio por ser primerizo por el segundo año ¿hoy sigue siendo la misma situación o van a ir un poco más fuerte a buscar lo que necesita el plantel con algún presupuesto? Yo creo que con la experiencia de estos dos años ahora vamos a tratar de apuntar un poco más arriba hacer el esfuerzo y un esfuerzo bien medido también para no salir tanto de nuestra disponibilidad y hacer una buena selección de jugadores tratar de darle a todavía lo que necesita por ahí comenzamos siempre con el profe armar los planteles y tiene él obviamente que cada técnico tiene su su visión lo que quiere lo que necesita y por los por los costos no podemos llegar pero finalmente yo creo que en estos dos años se armaron buenos planteles vamos a ver seguro qué porcentaje de este plantel continúa vamos a tener tiempo para eso ahora estamos enfocados en los partidos como oraní y la definición del campeonato porque tenemos todavía ese objetivo ahí en puerta y yo creo que luego vamos a tener tiempo para armar un buen plantel de vuelta y de entrar en las copas internacionales porque ahí está la plata grande presidente claro la plata está el prestigio claro está el éxito deportivo también que trae obviamente en consecuencia trae mejores contratos con esposos la gente se interesa en el club y todo va prácticamente de la mano del éxito deportivo presidente gracias por atendernos un abrazo grande si dale señor muy amable hasta luego ahí está el presidente de Guaireña entonces hablando con nosotros sobre todos estos temas repetimos el domingo Guaireña recibe a Guarani vamos a ir a la pausa pero antes quiero leer un par de mensajes de los amigos guasaperos el 117 dice la nueva dirigencia de Olimpia dice que su estrategia económica va a ser apelar a la nueva voluntad de los jugadores para que se les disminuya el sueldo como a Pioci ya se le debe luego meses al final puro humo otra vez la dirigencia un dirigente dijo que si los jugadores quieren demandar que hagan no más y que no hay plata para pagar lo de Derlis y que con lo que hay van a jugar el año que viene el señor Manuel Ferreira creo que es el que está hablando y seguramente a él se refiere pero es la situación enseguida vamos a hablar del tema Olimpia el 376 dice totalmente de acuerdo en cuanto a expandir las capacidades posibilidades sin abandonar nuestras raíces y yo si creo que nuestro fútbol en general clubes y selección perdieron el juego aéreo que teníamos claro hace dos años que me pasa que escucho que el que te transmite copa habla de la famosa fuerza aérea paraguaya previo a una pelota paraguaya y termina pasando nada la mayoría de las veces es lo que dicen los relatores el paraguayo no perdió sino que los entrenadores que vienen no le dan la importancia a la pelota parada se trabaja así como todo se trabaja pero no es lo más importante como era antes y mirando la selección recuerdo que jugamos con Italia Francia Alemania etcétera y si nos tocaba una pelota parada a favor los 11 o al menos 10 se iban al área a defender por lo que éramos y cuando nos tocaba en contra nos venían todos los que normalmente iban al área porque casi seguro ganaban nuestra defensa y lo que nos pasó en Chile es el colmo nos entregó nos entró un gol de pelota parada sin que nos cabeceen me acuerdo luego yo otra vez y me pongo nervioso dice el 376 yo también me pongo nervioso el 555 dice como pico Jota como lo que en Europa programan los partidos a la misma hora dice a la misma hora sí ¿por qué? pero ahí es por cantidad de partidos acá se programan los partidos a la misma hora porque se entiende de que se puede jugar con el resultado ¿verdad? o sea ¿por qué se programan los partidos a la misma hora Nico? ¿por qué tiene que haber simultaneidad para que alguien nos saque ventaja del otro? o sea que acá se piensa en lo malo así mismo en Europa en enero en junio ellos ya saben qué hora y qué día van a jugar su partido 38 del campeonato en mayo así mismo del otro año bueno vamos a ir a la pausa se hace una reunión en estos momentos Zidane PSY el United y Pochettino puede haber cambio entonces en la dirección técnica de estos equipos raro lo de Pochettino que quiera salir de donde está dirigiendo a Messi a Neymar y a la cara que le puso a Neymar al salir a Mbappé ¿verdad? para ir al Manchester United pero es la situación que se está dando en Europa vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos Unión Fútbol Club dejando todo en la cancha Mucho mucho más se le di más Griegur disfruta pasa más si vivís la vida divin más una cuchara a la vez Griegur probá el nuevo Griegur de Trébol más proteína más pulpa más sabor en deliciosos sabores guayaba acerola y azaí con menos grasa y sin azúcar agregada Lácteos Trébol nutre tus emociones ¿Quieres sentir el placer de darte un buen gusto? toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida pedí tu plato preferido en Pedidos Ya Pedidos Ya el placer de pedir En casa o el trabajo en el descanso o el viaje en el deporte o la diversión en todas partes la hierba tradicional o compuesta de arcoiris te acompaña todos los días Encontrala en sus diferentes presentaciones anís boldo y manzanilla té verde y limón cedrón y burrito y menta y boldo Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itaú.com.py y conoce más si estás vos está Itaú estás listo porque arranca el Black Friday tres días de descuentos reales con precios que solo en tu pi podés conseguir vení a disfrutar las mejores ventajas del 26 al 28 de noviembre acercate a Avenida Boyani esquina músicos del Chaco en horario especial viernes 26 de 7.30 a 20 horas sábado 27 de 7.30 a 18 horas domingo 28 de 10 a 17 horas llamar 021 569 9000 o compra desde tu mejor tienda online www.tupi.com.py en menos en menos de 30 segundos elegí abonar al contado en cuotas y te lo entregamos en cualquier punto del país además si ya sos cliente tu primera cuota lo abonas con tu aguinaldo y por supuesto como todos los años premiamos la preferencia de nuestros clientes todas tus compras participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 más 100 espectaculares premios la gente sabe estaba pensando hay algo que combine seguridad diseño tecnología buen precio claro que si la sub de Gilly con sus modelos GX3 la Ingram GS y la Ingram X7 Sports Gilly representa y distribuye automotor te dicen muchas cosas pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol quitadol la marca más recordada de Paraguay ello prísope quitadol no hay asado sin choriz queso de shorty tampoco sin choriz de Viena picante morcilla parrilleros butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de shorty que está buenísimo cuando los muchachos planean el asado siempre el primer elegido es el choriqueso de shorty el único el original que en tu parrilla no puede faltar embutidos shorty que buenos están encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país con la calidad de la cooperativa shorty el mejor equipo unión fútbol club 12 con 41 minutos vamos a hablar de olimpia está hablando manuel ferreira y está señalando que no se va a pagar lo de derri gonzález lo que ya nos dijo cristian domínguez aquella vez si era cristian domínguez que nos había señalado que habló acá y que revolucionó la siesta tarde en aquel momento dijo que no había caso y que se iba a esperar la primera sanción de la fifa por lo de olimpia lo que pasa es que cristian domínguez no necesita hacer política para candidatarse o para hacer algo en olimpia de hecho no busca eso porque ellos tienen una chapa y una ya tienen ganado su puesto o sea él se pone para presidente y lógicamente va a terminar ganando a que va esto a lo que veníamos escuchando de los dirigentes ya brunote cuando entró y ahora cardona con el mismo verdad que si que vamos a solucionar que se va a pagar de que estamos ahí que se está negociando de que no que para el próximo año al final si es cierto porque es un mensaje de whatsapp hay que creerle siempre al oyente pero no es una información oficial pero si ese va a ser el manejo de bajarle el sueldo a los que se quieren quedar a gente que le debe luego más de un año no podemos entrar el monto pero se le debe mucho y el que quiere que te demande después te va a mandar y se va a cambiar la versión porque no tenés otra cosa que hacer ahora si se puede apretar de malo pero después una vez que te demandan va a cambiar completamente la versión si el contrato está porque el jugador tiene que renunciar a un contrato que se le hizo porque el club anda mal mucho del nivel futbolístico tiene que ver con la situación actual institucional ahora si el fútbol está fuera de la situación institucional entonces todos los equipos no pagarían harían lo que quieren y los equipos tienen que funcionar sin cobrar este equipo tiene mucho que ver con la situación que tiene cambio de entrenadores constante falta de pago de sueldo apuestas muchos problemas muchos problemas que tuvo entonces bajarle el sueldo porque porque no funcionan y bueno no funcionan porque no están en un ambiente que funcione hoy tiene un entrenador que todos le ponemos la ficha ojalá se quede porque es el camino que tiene pero Julio Cáceres no puede adelantar el tiempo él tiene un mes de entrenar ¿verdad? y esa es la situación de Olimpia porque Julio aceptó y está esperando esta oportunidad y tiene gente como él preparada para esta oportunidad pero él no tiene Julio Cáceres dentro de 5 años cuando le contrate va a valer otra plata y otra negociación porque seguramente va a tener una gran carrera pero esa es la situación de Olimpia entonces ese mensaje del que quiere que se quede y el que no que se vaya y le vamos a bajar el sueldo ¿y por qué? Vamos a incluirle a Ariel en un ratito en la conversación de este tema Olimpia pero vamos a escuchar esto primero No, no, no no, no no, no hay yo me puse a disposición de la directiva del presidente para ir a hablar personalmente con el presidente del Dinamo pero había que ir a ofrecerle algo ¿verdad? Algo lo teníamos que ofrecerle y no se consiguió eso y bueno quedó todo en la nada Ahí está lo de Cristian Domínguez quien nos había señalado el tema económico con el club que tiene los derechos de de Río González y que no se iba a pagar que es lo que está diciendo ahora el señor Manuel Manuel Ferreira Ariel y Fran ¿cómo estás Ariel? Hola amigo ¿cómo te va? ¿cómo estás? Saludos para la Jota a todos los convenios y la audiencia esto sigue siendo preocupante como aquel día que nos dijo esto mismo Cristian Domínguez ¿no? Y es chocante para Lincia de la Olimpia porque había una esperanza por lo manifestado por el presidente aquella vez que asumió después de la asamblea donde estaban conversando justamente con gente con gente de de la FIFA tratando de llegar a un acuerdo por lo menos en una parte pero después de lo dicho por el señor Manuel Ferreira el ascensor financiero del club es prácticamente un hecho que se venga ya la primera sancion vence el el viernes el viernes que bárbaro ahora hay que ver que estrategia va a armar el presidente Miguel Cardona con relación a esta situación y en esas condiciones más allá de lo que dijo Cardona el otro día de que sus relaciones son buenas con Roque Santa Cruz por ejemplo que va a conversar con él para ver si puede continuar más allá de esa situación es más más que inminente que que Roque vaya a salir no porque quiera ir a ganar más dinero o un dinero seguro sino por alivianarle a lo limpia de lo que a él le cuesta ¿verdad? Sí pues sobre todo eso tengo en cuenta de que el propio presidente había manifestado de que hay que reducir el presupuesto ahora mismo hay cerca de 900 mil dólares la idea de bajar a 500 mil y imagínate todo lo que va a ser más allá de de que va a ser seguramente muy extraño para el índice o limpiar la roca con otra camiseta pero ahora hay que ver en qué términos se llega en esa negociación pero que no pase que se le tira a la gente en contra como ya pasó en algún momento eso me parece que ya pasó con Piri Piri salió muy mal de Olimpia sin saber por qué si uno se entera realmente lo que pasó con él las promesas que tenían y cómo no fue creciendo y cuánto realmente él ganaba pero uno nombre Piri en su momento reclamó lo que realmente era lo que se le había propuesto pero no le cumplieron y con Roque pasó algo similar cuando por otro lado se estaba negociando la salvación para que él salga él no sé qué no era él el que estaba negociando pero nos enteramos 15 días después después de que por las redes sociales ya lo terminaron matando a uno de los ídolos de Olimpia entonces capaz es esa forma de hoy verdad si es que para que se quede Roque y dicen no prioridad que se quede Roque y Olimpia tiene que seguir y bueno pero te están diciendo andate en la negociación muchas veces pasa eso no sé si es el caso pero muchas veces en la negociación te ofrecen algo que no es por plata es por jerarquía por respeto veránico hay veces que no te pueden ofrecer un balde de agua no sé poneme una botellita con un vaso hay veces que no tiene que ver por la plata sino que es por el trato el respeto y después se va a terminar quedando como si Roque no se quede y se va porque no quiso no tiene amor a Olimpia porque se le bajó el sueldo y se fue tiene mucho tiene mucho que ver también ese mensaje tirando hay que ver hay que esperar a Roque yo creo que va a defender mucho también con el equipo porque Ariel antes de pasar al equipo porque no solo va a ser Roque yo no sé ni nunca pregunté y no me gusta luego preguntar pero cuánto le cuesta a Ale Silva por ejemplo a Olimpia cuánto le cuesta Otálvaro que está recibiendo el contrato yo no digo que no es justo yo digo estoy magnificando la calidad del jugador que vale es Olimpia si Olimpia por eso si Olimpia no le traía con ese contrato le traía libertad le traía Cerro le traía Guaraní vos sos Olimpia tenés que traerle con ese contrato porque si no el jugador se va a otro club yo no digo que está mal lo que digo nomás es que con esta situación tendrá que desprenderse de varios otros jugadores no solamente de Roque a eso es lo que quiero llegar si si yo yo creo que va a ocurrir lo que voy es que los jugadores que vienen a Olimpia con ese nombre porque de hecho cuando sabemos no estamos hablando de Peralta estamos hablando de Allen o sea ellos valen lo que vale esa presión lo que vale esa nominación pública que cuando va todo bien son ídolos cuando va todo mal se la tienen que comer cuando está la situación mal ellos son los que tienen que poner la cara a ellos lo que yo sé que a ellos a ellos pedido entre con ellos lo que tienen un saldo bastante alto es plantearle una reducción de salario y si no hay que ver la forma que negocia ojo que Allen vino con una mano atrás y otra adelante él ya vino a hacer su papel de venir por poco hizo su carrera y ya vale lo que vale por su por su trayectoria por eso Allen no llega a los 30 yo no sé si él está en una situación para dejar de ganar algo que puede ganar en cualquier equipo de América y está el pollo está mismo el mismo Derli González ¿cuál va a ser el camino de Derli González a partir de esto? y esa es una buena pregunta Nico vos sabes que hemos planteado en algunas conferencias pero siempre manifestaban de que van a insistir van a insistir y que tienen que llegar a un acuerdo o por lo menos la idea de llegar a un acuerdo nunca se se dijo que va a pasar si es que se le llega a asociar a el Sancionado a la Olimpia y en este caso que va a ocurrir con Derli González ¿y del equipo ibas a decir porque también se está hablando de que podría haber muchos cambios o no? sí la idea es que lleguen todos bien para la final de la Copa Paraguay eso va a significar que algunos van a tener descanso y seguramente va a ser un equipo mechado un mix el que va a presentar el viernes ante el conjunto de un marelo y ahí ya te da la pauta de que prácticamente uno puede analizar que la prioridad es la Copa Paraguay y no sé si ya de ese lado ya se va a descartar lo que es la clasificación a la Copa Libertadores seguramente ya se van a quedar con lo que va a ser la Copa Sudamericana es que la Copa Paraguay Ariel quieras o no le pasa hoy a Sol de América después de ganar la Olimpia hoy pareciera ser que está en la Copa en la final se salvó el descenso armó el equipo está todo bien ganar la Copa Paraguay a Olimpia le va a dar la posibilidad de poder cerrar el año con un clásico sí o sí porque si Libertad es el campeón con más puntos va a ser un clásico hay un clic ahí de ganar una final con Guaraní es el clásico más añejo le ganó la última final de clausura anterior hay una pica ahí y si sale campeón cerro va a ser el clásico con cerro si es que Olimpia gana la Copa Paraguay y puede quedarse con dos copas a fin de año cambia toda la sensación del año en un año malísimo donde peleaste el último puesto durante toda la clausura tenés la posibilidad de terminar el año con dos copas lo más importante para Olimpia hoy es la Copa Paraguay la historia te pide la Libertadores ese punto para clasificar la Libertadores pero no sería malo ser campeón de las dos copas y ir a la sudamericana además el dinero más seguro por decirlo de alguna manera está en la Copa Sudamericana por lo que había planteado Federico ¿verdad? el que vi que un matutino también planteó eso ¿verdad? así que querría el hinchado limpia la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana en cuanto a clasificación entonces ¿es difícil hablar hoy de un probable Ariel? hoy 18 horas va a entrenar el plantel en la villa y seguramente a poco va a ir diciendo Julio César que sea el equipo que va a poner ante el Libertadores de hecho ya hay una baja confirmada en el caso de Derlis y una alta la vuelta de Fernando Cardoso Derlis ya cumplió así que va a retornar el equipo titular y uno imagina que Pollo va a ser compañero o de Roque o de Waldo González y hay que esperar las 18 entonces para tener mayores precisiones ¿no? hoy 18 horas y mañana va a ser la práctica más importante 18 horas también en la villa así que pero hoy y mañana ya vamos a tener el equipo espectacular ¿lo dejamos ahí Ariel? así es abordando mayores informaciones más noticias estamos en contacto un abrazo amigo abrazo abrazo a todos Ariel y Fran con las novedades de Olimpia Omar Aquino Asadito dice ¿cuánto es el monto que Olimpia debe abonar para evitar la sanción? dice ¿5 millones? sí pero me parece que a partir de 3 era 500 mil era ¿verdad? no entendí bien me parece que con 3 se podía renegociar ¿o no? y sí porque se dijo que se consiguió 2 pues pero son 5 millones 500 mil dólares lo que se le tiene que pagar al al Dinamo mucha plata así mismo es está contando su abriendo su billetera Osmar Aquino Pollio ya tenía todo para irse a Chile la dirigencia le pidió que se quede y le volvieron a deber plata lo de Derli sería familiar el tema parece que tenía oferta para irse a Brasil el año pasado y se quedó para jugar libertadores dice también el 117 lo que yo sé que Derli ya no quiere más viajar se quiere quedar acá que se quiere quedar acá entonces así las cosas Derli ya no podrá jugar en Olimpia pregunta y si no puede contratar nuevos jugadores podrá contratar a los que vencen su contrato dice que linda pregunta en la selección tampoco porque ahí se viaja así que no quiere más viajar es rara la situación de Derli cómo contratar a los que vencen su contrato y Olimpia por ejemplo vence su contrato en diciembre claro Olimpia lo que no puede es tener habilitado el libro de pases para atraer jugadores y para que se vayan porque no puede fichar jugadores no no pero este caso mira que es interesante la pregunta no porque el pase no se va es un contrato económico el reglamento dice una vez vencido el pase vuelve a su club de origen él no tiene su club de origen es Olimpia él es un jugador hoy los pases ya no tienen solamente los que son prestados son los que después los que tienen contrato caso de Otálvaro por ejemplo va definitivo por eso firman contrato prestado es por ejemplo de La Cruz a Olimpia o el caso de Rodi de Guaraní a Olimpia entonces vence ahí y vuelve automáticamente porque él tiene un contrato con Olimpia pero al vencer tu contrato vos sos jugador libre y estás habilitado para ir a pedir tu pase en APF pero si nadie no pide queda en APF totalmente así mismo entonces aclarado ahí el tema gracias Carlos por la pregunta el 4-9-6 dice ¿por qué siempre Guaraní juega primero y después cerro? dice no puede ser intercalado si no va a ser así mejor que sea simultáneo dice y va a ser simultáneo en esta fecha y aquí para irnos a la pausa quiero decir algo quiero que el domingo haya un equipo que gane y otro que empate o quiero que un equipo empate y el otro pierda no quiere trabajar después del 5 porque si no va a haber un partido extra así mismo va a haber partido extra si no va a haber partido extra si seguimos así va a haber partido extra que el campeón sea en cancha de Guaraní que sea la finalísima entre los dos mejores equipos y el que está mejor ese día que levante la copa y por eso y la única forma es como yo digo no porque ahí puede empatar uno que hizo un mal partido si es que sacó ventaja claro totalmente que llegan con igual de puntos ahí está si a muerte y si hay empate es un tercer partido único hay un siguiente partido un partido extra en el defensor eso no se puede hacer penales ya eso no dice la reglamentación bueno pero vamos a tener un lindo fin de semana con estos partidos que se juegan entre viernes y domingo no hay partido sábado repetimos vamos a la pausa y ya volvemos ¿cuándo vence el plazo? ¿te acordás más o menos? noviembre noviembre ya no se llega no 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 hay yo me puse a disposición de la directiva del presidente para ir a hablar personalmente con el presidente del Dinamo pero había que ofrecerle algo algo que teníamos que ofrecerle y no se consiguió eso y bueno quedó todo en la nada sudando la camiseta Unión Fútbol Club ¿vos sabés que ahora mi casa añati burro ayerá para eso está Matiris Aerosol Matamosca sin honguitos además tenés las tabletas y en el patio prendés los estirales Matiris o clavá un stick y chauñati Matiris es la solución además te protege del dengue el que sabe sabe estirales Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo calidad garantizada de exportación en tu hogar Matiris efecto superior contra insectos Tupi 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 tiene el mejor local vení al mundo Tupi 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 Llegó Griegur el nuevo yogur griego de Lactos Trebol con más sabor más pulpas y más proteína Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable disfruta tu nuevo yogur griego en tres deliciosos sabores azaí acerola y guayaba Griegur de Trebol otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer una casa un auto un viaje o la universidad de tus hijos ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro conoce más ingresando a www.itaú.com.py si estás vos está Itaú estás listo porque arranca el Black Friday tres días de descuentos reales con precios que solo en Tupi podés conseguir vení a disfrutar las mejores ventajas del 26 al 28 de noviembre acercate a Avenida Boyani esquina Músicos del Chaco en horario especial viernes 26 de 7.30 a 20 horas sábado 27 de 7.30 a 18 horas domingo 28 de 10 a 17 horas llama al 021-569-9000 o compra desde tu mejor tienda online www.tupi.com.py en menos de 30 segundos elegí abonar al contado en cuotas y te lo entregamos en cualquier punto del país además si ya sos cliente tu primera cuota lo abonas con tu aguinaldo y por supuesto como todos los años premiamos la preferencia de nuestros clientes todas tus compras participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 más 100 espectaculares premios la gente sabe hay una manera más rápida más libre y sin interrupción para navegar por internet fibra óptica de Rieder Internet la nueva generación de red consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.peyrega también en Facebook e Instagram Rieder Internet más rápido más libre y sin interrupción en la República Luque los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín Unión Fútbol Club somos tu equipo 13 con 2 minutos Néstor Martínez dice el señor Manuel Ferreira Bruschetti ya fue asesor económico de Olimpia en la administración Brunote y la situación sigue empeorando el denominador común de Trovato Brunote y ahora Cardona es seguir ocultando la realidad y seguir vendiendo humo es lo que dice nuestro amigo Néstor Martínez difícil la situación del Olimpia que repetimos debe pagar el viernes la deuda con el Dinamo Kiep sobre Derli González o de lo contrario viene la primera sanción y puede ser vamos a ver complicada la situación pero bueno un ratito vamos a hablar con la gente de Guaraní también para conocer novedades del operativo viaje a la República del Guairá donde se juega el partidazo entre Guaireña y Guaraní repetimos mismo horario de Cerro Porteño con 12 de octubre que se va a disputar el domingo a las 19 horas para difícil también tiene Cerro Porteño Jota si los dos Cerro Porteño se va a enfrentar ante un muy buen equipo que tanto Guaireña como 12 de octubre tienen la urgencia también en algún momento del partido de salir a buscar el gol que le pueda meter en la sudamericana totalmente pero no tienen la urgencia de jugársela de entrada porque ya salvaron la situación que tenían que salvar entonces hoy si es que no entran las sudamericanas no entraron a una copa internacional pero no pierden la categoría entonces hoy no no van no van a estar muy abiertos en el inicio así mismo Javier Acosta ¿cómo estás Javier? gracias por atendernos buenas tardes hola muy buenas tardes muy buenas tardes saludos a toda la audiencia y a los compañeros ¿cómo está el operativo viaje a Villarrica? y estamos estamos prácticamente ya ya decidiendo eso esta tarde posiblemente salimos el sábado como te digo vamos a decidir todo esta tarde hablamos hace un rato con el presidente del de Guaireña y le preguntábamos sobre si ya tenían alguna algunos pedidos de la hinchada de Guaraní vos recibiste algo ¿cómo va a ser el operativo para que vaya la hinchada de Guaraní que está peleando el campeonato jugando bien ¿qué sabes Javier? yo la verdad que recibí muchos muchos mensajes pero más que nada realmente no sé si vamos a necesitar realmente de de buceo o ese tipo de cosas porque en realidad la hinchada la masa la masa gruesa de la hinchada de Guaraní está en el interior entonces hay mucha gente que va a acercarse va a acercarse realmente de varios puntos del país ya vi ya recibí varios reportes sobre eso como realmente siempre decimos realmente la masa fuerte de la hinchada de los simpatizantes de Guaraní está en el interior así que Villarrica es un punto prácticamente central de esta región entonces yo creo que seguramente que va a estar colmado horinero en la cancha y qué linda esta definición que estamos teniendo ahí arriba abajo también en el medio también pero lo que nos compete ahora hablando contigo en la parte de arriba con este cabeza a cabeza de Guaraní Cerro ¿no? sí la verdad que sí está siendo bastante apasionante verdad están siendo dos equipos muy regulares en el sentido de que se llegan en igualdad de condiciones y bueno también nos toma agarrando también otra relación de las victorias que era muy importante y bueno estamos preparándonos para estas dos finales quiero consultarte tenemos un oyente que guardó su entrada de Guaraní Guaireña que no tuvo público por la pandemia ¿verdad? y que creo el presidente había dicho en aquella oportunidad que en algún momento cuando se juegue otra vez un partido entre Guaraní Guaireña o Guaireña Guaraní se podía tener en cuenta para compensarle al aficionado eso es difícil improbable no 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 hay ningún problema si tiene su entrada obviamente que que vamos a por más de que nosotros no seamos locales obviamente si es que el señor tiene su entrada como está diciendo le vamos a le vamos a conseguir una entrada para este partido si tiene tiene a mano incluso nos envió la foto y y que tiene que hacer y a ver si le das mi mi número de teléfono a tu producción yo yo me encargo de de resolver el el inconveniente que bueno que bueno esa es la reacción que queremos realmente porque en todo caso hasta se le puede obsequiar una entrada porque Guardoni es entrada dos años que tiene guardado porque se quería ir a ese partido así que excelente la actitud yo le quiero preguntar JJ Gómez le saluda don Javier ¿qué tal ¿qué tal? ¿qué tal? Jota ¿cómo hacen en la logística? lo ideal cuando uno va a ir a este tipo de partidos necesita un un hotel cercano una cancha para entrenar ir un día antes para descansar se está jugando una final de campeonato ¿cómo es el viaje? ¿o tienen que viajar y llegar dos horas antes comer andar caminando por ahí y después jugar el partido? yo supe que la mayoría de los equipos este año se ponen el día del partido y jugaron jugaron el partido al mismo día como digo pero en este caso es muy probable por eso te digo no te quiero asegurar todavía porque esta tarde definimos eso ya tenemos prácticamente todas las reservas es muy probable que nosotros vayamos un día antes y ya obviamente que después de entrenar acá seguramente se va a entrenar acá y ahí los muchachos seguramente se pegaron a ducha y ya ya estamos partiendo para acá es lo más probable como te digo no está confirmado ¿sabe por qué le pregunto? porque Guaireña es de ningún lugar es crítica es un lugar de recién hablábamos con el presidente y también decíamos la gente quiere la inferior en la inferior no se tiene en dos días o sea Guaireña necesita empezar a a sembrar hoy para más adelante cosechar e ir mejorando pero en el lado también de lo que necesita una institución que está jugando algo importante es un hotel con todas las comodidades que es lo que uno encuentra cuando va a jugar Copa Libertadores afuera ¿verdad? porque está saliendo de tu ciudad ¿esa infraestructura hay en Guaireña en el Guairá encuentran ustedes cuando van a hacer la previa de la logística o estamos todavía lejos como para poder opinar para ir mejorando para más adelante ¿verdad? para los inversionistas no, obviamente que es una ciudad que también está teniendo hace poquito un club de primera edición entonces se entiende también que seguramente que están poniendo a tono yo creo que que Guaireña con el correr del tiempo si sigue así va a estar durante mucho tiempo en la categoría profesional entonces sí quizás faltan algunas cosas no abundan seguramente los hoteles pero como para tener este tipo de como para tener la capacidad de esta logística pero yo creo que tenemos lo necesario como para como para afrontar un partido un partido tan importante como este seguramente que hay cosas para corregir pero por el momento creo que hay lo necesario y ahí como hacen ustedes van y voy a ser minucioso para aprender nomás pero es algo que se hace y me tocó hacer y ver también ese trabajo pero el profe se mete en eso pide hay que ver si las camas son cómodas si las camas son largas si las camas son chiquitas hay veces que las camas de los hoteles son cortas y los jugadores duermen con el pie sobre la madera esas cositas se hacen el trabajo de logística para ir a mirar o ya conocen el hotel y nosotros por ejemplo para la pretemporada fuimos primero fui yo con mi con el secretario técnico que es Ricky Valinotti fuimos al hotel fuimos primero a una opción a dos hoteles en Encarnación y después fuimos a Ciudad del Este obviamente como para ver las habitaciones y todo tipo de cosas yo creo que nosotros vamos a estar saliendo antes y como para definir realmente definitivamente que que se va a tomar eso es lo que solemos hacer en el caso cuando hay lugares que no habituamos que no es como acá que realmente tenemos nuestro lugar de concentración yo creo que va a ser así y como te digo esta tarde definimos Javier sabemos que la prioridad es el campeonato hoy que no hay que sacarle el centro el foco de atención a ningún jugador ni al técnico ni a nadie es verdad y sabemos también que que el presidente seguramente va a definir más adelante esto pero ya hay conversaciones entre ustedes de renovación de contrato de saber que jugadores pueden salir para la famosa ayuda económica también que necesita todo club o eso se va a dejar para después siempre lo que hay son sondeos durante este momento realmente existen sondeos seguramente que los jugadores están también demasiado enfocados en el objetivo como está diciendo nosotros también de hecho que que a la par o en simultáneo venimos trabajando sobre el tema de contratos sobre las posibilidades de altas y bajas en el plantel pero por sobre todo realmente no como decir no desenfocarnos en el objetivo principal que que realmente antes de que empiece el semestre el objetivo principal era clasificar a Copa Libertadores gracias a Dios eso lo conseguimos tres fechas antes de que termine el torneo realmente con esta campaña fantástica y obviamente que a partir de que a partir de que va transcurriendo el torneo también las las prioridades van cambiando obviamente que cuando ya ya estás durante tanto tiempo en la cima de la tabla ya no quieres bajarte ahí entonces estamos tratando de llegar al final como casi todo el torneo ahora en lo más alto de la tabla y finalmente definitivamente el partido guaraní cerro porteño se va a jugar en dos bocas espectacular Javier gracias por atendernos muy amable siempre cuando guste cuando guste abrazo muy amable Javier Acosta entonces de la dirigencia de guaraní sobre este operativo de viaje y de partido ante el representativo guaireño bueno vamos a ir a la pausa en un ratito debemos todavía Cristian ¿verdad? el 4-9 se dice ¿por qué? ah este ya leí lo de la simultaneidad hay una frase que se puede aplicar a Olimpia no hay mal que por bien no venga dice en relación a la situación económica pero el tema de Olimpia es más profundo de lo que nosotros podemos tocar a esta altura es mucho más a mí no me cierra y no me va a cerrar la salida de Brunote de la presidencia que sea moneda de cambio repito para solucionar A, B, C o D motivo no, no de ninguna manera tiene que ser algo muy importante en complicaciones como para que uno termine pedirle un poco a un presidente un día después de un campeonato después de algo que reciba la copa un secretario o que dé de la nota el otro día el director deportivo y no el presidente o que vaya a un programa de televisión a presentar la copa un ayudante técnico las fotos para la sala de J ese lugar nomás luego no resignan tiene que ser algo realmente muy importante ¿verdad? que que ojalá sea para bien en la parte de las negociaciones y que no continúen de la misma manera pero a mí nomás me parece que manejar Olimpia pensando de que hay que castigar a los jugadores reducir los costos porque no se ganó nada porque ganan mucho porque ¿qué tiene que ver si este equipo cuando estaba bien ganaba? claro entonces cuando no hubo plata porque no se le pagó y ahora porque no se ganó hay que reducir los costos y no no se hubiese contratado con esos montos no se hubiesen hecho los contratos largos no se hubiesen cambiado los entrenadores no se hubiesen dejado de pagar los meses entonces ¿por qué? y porque la pandemia porque salió mal esto porque siempre hay un por qué y hay que entenderle al que te dice el por qué pero eso no significa de que todo tiene que llegar a los cintarazos con los jugadores porque no se ganó el domingo y la hinchada se enoja la hinchada se enoja cuando no se gana porque el hincha es hincha del club por su pasión futbolera nace un olimpista porque en la panza de la mamá ya maman a Olimpia pero no maman el hockey de Olimpia maman la pasión del fútbol entonces el hincha siempre va a estar enojado cuando no se gana pero de parte de la dirigencia me parece de que no se puede actuar como hincha hoy el castiga bajarle el sueldo a Roque a Derli a Ale el que quiere se queda y después vas a ver que el que se queda se queda descontento o tiene otra opción y se termina yendo a otro lugar y los que se quedan no tienen la talla o necesitan un proceso más largo y de esos jugadores para jerarquizarse en su crecimiento para poder ser lo que es Olimpia o si no van a estar jugando en otros clubes totalmente de acuerdo una cosa te va llevando a la otra y hoy otra vez sacia el mensaje ese no, no, no acá vamos a venir a limpiar todo vamos a poner todo esto lo otro el que no quiere que no se quede fulanito se va a ir hay que reducir los costos ya hizo eso Brunote ya cambió el entrenador que no le gustó a la gente porque no se ganaba a nivel internacional ya vinieron entrenadores que tenían que cambiar todo y al final no cambiaron nada o sea mirar el equipo y siempre juegan básicamente la la mayoría porque todos técnicamente van a terminar eligiendo eso lo que necesitan es otro ambiente de trabajo así mismo pero repito hay más situaciones que no conocemos o que sabemos en voz baja y no podemos comentar al aire porque la famosa situación de que no tenemos prueba pero que paso de Diego Benítez por ejemplo una pregunta desapareció desapareció Diego Benítez que papel tuvo que papel tiene en esta en este entuerto de la Olimpia es bastante complicado famoso nuestro país eran los inocentes pagan por los pecados vamos a la pausa Unión Fútbol Club el equipo campeón Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad con Itaú ahorro programado podes ponerle fecha a lo que te propongas lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos si estás vos está Itaú ahora en Localiza podes alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde 35 dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos para viajar trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia en Localiza podes llevarte tu vehículo por 35 dólares eso no es todo también podes usarlo todo lo que quieras escuchaste bien 35 dólares y sin límites de kilómetros Localiza vamos juntos no hay asado sin choriqueso de Chorty tampoco sin choris de Viena picante morcilla parrilleros butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorty que está buenísimo cuando los muchachos planean el asado siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorty el único el original que en tu parrilla no puede faltar embutidos Chorty que buenos están encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país con la calidad de la cooperativa Chortyxer hay una manera más rápida más libre y sin interrupción para navegar por internet fibra óptica de Rieder internet la nueva generación de red consultanos al 219 0219 o en www.rieder.net .peyrega también en facebook e instagram Rieder internet más rápido más libre y sin interrupción estaba pensando hay algo que combine seguridad diseño tecnología buen precio claro que sí la sub de Gilly con sus modelos GX3 la Ingram GS y la Ingram X7 Sports Gilly representa y distribuye automotor te dicen muchas cosas pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol quitadol la marca más recordada de Paraguay ello prísupe quitadol Mati dice te protege de los mosquitos y del dengue por eso cuando estés en el patio tomando terereo preparando el asadito prendí los espirales si estigma tiris el que sabe sabe Matiris llevando la bandera Paraguay al mundo calidad garantizada de exportación en tu hogar Matiris efecto superior contra insectos en la república luque los precios más bajos encontrás en comercial virgen de los rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín en cada asado en cada plato siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa estofado mirale esa etapa shorty beef es asado elegir shorty beef y dale sabor a lo bueno encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país shorty beef carne 100% chaqueña calidad de la cooperativa shorty ser ahora en localiza puedes alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde 35 dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos usa matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos moscas mosquitos arañas y cucarachas hormigas alacranes que gracias a su efecto residual sigue matando por días el que sabe sabe matiris llevando la bandera paraguaya al mundo calidad garantizada de exportación en tu hogar matiris efecto superior contra insectos para viajar trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia en localiza puedes llevarte tu vehículo por 35 dólares eso no es todo también puedes usarlo todo lo que quieras escuchaste bien 35 dólares y sin límites de kilómetros localiza vamos juntos hay una manera más rápida más libre y sin interrupción para navegar por internet fibra óptica de reeder internet la nueva generación de red consultanos al 219-0219 o en www.reeder.net.peyriga también en facebook e instagram reeder internet más rápido más libre y sin interrupción estaba pensando estaba pensando hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio claro que sí la SUV de Gilly con sus modelos GX3 la Ingram GS y la Ingram X7 Sports Gilly representa y distribuye automotor te dicen muchas cosas pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol quitadol la marca más recordada de Paraguay ello príncipe quitadol ¿querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto somos Metro Estudios de Mercado encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay a yerba mate compuesta arcoiris se viene con tres presentaciones menta boldo cedrón burrito té verde sabor limón cocuy cedrón capi yerba mate compuesta otro golazo de arcoiris Unión Fútbol Club dejando todo en la cancha 1324 última parte de la programación el 298 dice J todos los clubes del mundo tuvieron que reestructurarse financieramente con el tema de la pandemia no es un castigo es entender la situación mundial no más o acaso Piqué y compañía no bajaron sus salarios por el tema de la pandemia dice J si totalmente pero en otro contexto por el tema de la pandemia y uno se pasa acá hay un tema de castigo o sea no ganaron nada se le baja no se tienen que ir todo los jugadores no le ponen una pistola a nadie para esos contratos esos contratos eligió la dirigencia de Olimpia y los jugadores tuvieron acorde mientras todo funcionaba después fue una escalera de errores que hoy pareciera ser que la solución es castigarle a los a los jugadores John Boyce John Boyce Atalanta es el partido que me faltaba decir a las 5 de la tarde también tendremos partidos en Estados Unidos ayer vi el partido de Torino no entró Tony Sanabria ganó bien el Torino fue un buen partido principalmente al final porque estuvo a punto de terminar empatado también tendremos partidos en la Argentina hoy Aldo Sidi juega con San Lorenzo por ejemplo salieron los mellizos y San Lorenzo sigue perdiendo una pena así que no es como algunos dijeron que los hermanos Romero eran el problema en San Lorenzo y Aldo Sidi le va a ganar también Vélez Argentinos Junior igualmente otro partidazo hoy Gimnasia va a jugar con Estudiantes de la Plata en Brasil tendremos partidazo igualmente hoy esto para irnos nomás ya el Atlético Goyanien se juega con Juventud esto por la Serie A partidazo J Sotoa Sotoa a las nueve de la noche Gremio Flamengo Gremio Flamengo partidazo también a las nueve y media media hora después Palmeiras con Atlético Mineiro los dos partidos que involucran a Paraguay en Gremio está Villasanti en Flamengo Piri Damota en Palmeiras está Gómez Gustavo Gómez y en Mineiro está Junior Alonso así que tendremos partidazo dos partidazo esta noche y uno de ellos voy a ver seguramente va a transmitir el partido de Flamengo que es el que más está transmitiendo la televisión Globo Mineiro tiene 74 puntos Flamengo 66 Palmeiras tiene 58 puntos Corinthians tiene 53 en las principales posiciones y ustedes saben que el gremio está en la posición número 18 con 35 puntos si gana hoy le va a bajar al Bahía que está en la posición 17 y el Sport Recife juega más adelante también donde están nuestros compatriotas en la dirección técnica que tiene 33 puntos así que está bravísima la definición del campeonato brasileño en la serie A algunos partidos algunos equipos tienen todavía cinco partidos por delante otros tienen cuatro en algunas situaciones que tienen que regularizarse en estos días tremenda definición del campeonato brasileño en la serie A y en la serie B ya salió campeón el Botafogo así que entonces eso se ve igualmente y continúan en el descenso equipos grandes también del fútbol brasileño que no hicieron una buena campaña de vuelta en esta oportunidad por eso quedaron en la parte baja de la tabla un equipo que involucra a nuestro compatriota igualmente el cruceiro está abajo con 47 puntos falta todavía para completarse donde está Raúl Cáceres que nos está jugando nos vamos Jota nos vamos señor vamos a ver estos partidos ahí vamos muy bien y no voy a hacer volvemos mañana ya con todos los compañeros para la persecución de los análisis de los partidos que se juegan el fin de semana chao el mejor equipo Unión Fútbol Club la Unión R800 amplitud modulada todos anhelamos volver a la vida normal el COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza los casos van en aumento nuevamente ser responsable y vacunate todos merecemos vivir y ahora depende de vos que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yazureta una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana la bolsa de valores registra un nuevo casos de coronavirus la tecnología 5G el petróleo se mantiene en alza una fábrica metadúrgica en un mundo que cambia como nunca renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia una nueva plataforma con el perfil económico de siempre adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa ingresa a www.cincodias.com.py y descubrila 5 días pasión por los negocios damas y caballeros esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada por eliminar ha noqueado al mosquito transmisor del dengue eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer rango con ustedes knockout insecticidas knockout de base base con su fórmula elimina eficacia rápidamente a cualquier tipo de insecto lo podes encontrar en las variedades rasteros voladores y mata todo estudio de impacto ambiental la caja de jubilaciones y pensiones de la ande comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado ante el ministerio del ambiente y desarrollo sostenible mades el estudio de impacto ambiental del proyecto caja de jubilaciones y pensiones del personal de la ande regularización y ampliación del edificio c3 estudio de impacto ambiental preliminar elaborado por el consultor ambiental daniel alejandro figueredo fernández con registro ctc a número i guión mil ciento ocho a ser desarrollado en el inmueble identificado con la finca número mil ciento sesenta y seis cuenta corriente catastral número once guión cero cincuenta y dos guión once con una superficie total del inmueble de ochocientos metros cuadrados ubicado en el lugar denominado barrio la catedral de la ciudad de asunción capital conforme a la ley número doscientos noventa y cuatro barra noventa y tres de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número cuatrocientos cincuenta y tres barra trece y su modificación y ampliación decreto novecientos cincuenta y cuatro barra trece el relatorio de impacto ambiental rima correspondiente a dicho estudio estará a disposición del público por el plazo de diez días hábiles en la secretaría del ambiente en su página de internet las observaciones comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto incluyendo los fundamentos técnicos científicos y jurídicos que lo sustenten deberán presentarse por escrito al ministerio del ambiente y desarrollo sostenible cito en la avenida madame lynch número tres mil quinientos asunción en horario de oficina de siete a quince horas de lunes a viernes en el plazo de diez días hábiles a computarse a partir del día siguiente de la última publicación vuelve cada motor show la gran oportunidad de tener tu auto cero kilómetro del veintiséis de noviembre al cinco de diciembre en el nivel menos tres del paseo la galería el mundo automotor en un solo lugar cada motor show radio la unión r ochocientos am el mundo a partir de noviembre o no la no 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 No, no, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no que ellos ejercen el comercio sin embargo, hace cuantos antes de cuantos periodos hace cuantas gestiones que esa gente está apostada ahí ahora, ¿cuál es el plan ahí, don Juan? ¿cuál es el plan? ¿retirarnos a todos? ¿retroceder un poco más hasta la vereda? ¿hasta el cordón de la vereda? y ahí es lo que podría hacer si plantean ellos es de que se convierta en un lugar habilitado a Rodríguez de Francia y sobre ello aplicar los parámetros técnicos de ocupación de espacios de la vía pública de manera legal para su habilitación ¿significaría eso? ¿habilitar a Rodríguez de Francia para que ellos regresen al comercio? ¿ah, va a cerrar la avenida Rodríguez de Francia? no, la vereda perdón, perdón, entendí mal cuando hablo de espacio público hablo de vereda ah, vereda, bueno, pero las veredas te preguntaba eso porque las veredas ya están luego ocupadas ¿cómo van a hacer? están ocupadas de manera ilegal están ocupadas de manera irregular ellos no aportan ni un solo uraní en canon a la Municipalidad de Asunción si vamos por el lado monetario o vamos por el lado tributario ¿cuánto deja de recibir la Municipalidad de Asunción? por todos los días que ya hubo de trabajo o por los que puede llegar a venir ¿cuántas casillas están ahí entre un punto y otro punto? ¿tenés cálculo ahora, Manu? sí, tengo acá bueno, suponete unas vamos a hacer un promedio de 750 personas que están agregando el comercio a lo largo de la avenida Rodríguez de Francia sí multiplicada por un canon mínimo promedio de 5.000 guaraníes cada uno una fortuna ¿cuánto te da? y 3.500.000 bueno, eso es por día por día por día ahora, ese resultado multiplicada por 26 días que son al mes porque los domingos no se tributa ¿cuánto te da? ronda los 100 millones ¿cuánto? ¿el monto exacto? 97 millones 500 mil multiplicada por 12 la cantidad de años hijo, ya no entro más de mi computadora no hay cálculo ahora 1.170 millones 1.170 millones ronda 1.200 millones eso es lo que la Municipalidad está dejando de percibir el concepto de canon por esa por ese espacio que es considerado irregular pero igual la gente está ocupando ya hace años y décadas de comercio en el mercado cálculo ahí hay dos planes este tratar de transparentar digamos el posicionamiento de cada una de estas casillas y reducir el espacio que van a utilizar porque agarran casi casi dos metros de la venida sí el hipotético caso de que porque vamos a trabajar en una mesa compuesta por todos los sectores en el hipotético caso de que se habilite el espacio de vía pública de la vereda sobre la avenida Rodríguez de Francia los parámetros técnicos son los que van a primar es la primera premisa son los parámetros técnicos las medidas respetando los espacios de entrada y salida de los centros comerciales para bocas de evacuación hay que ver también bocas hidrantes o sea se tienen que insertar ciertas cosas aquí para que se adecuen a eso pero una vez modificado pues ya es más plausible ya es más ejecutable lo que es a mí ejecutable ahora mismo es ver qué hago con esa gente que está ahí de manera irregular y son gente que se acerca y dicen yo quiero pagar mi canon pero yo pues no puedo cobrar el canon era por estar en un lugar prohibido en un lugar irregular automáticamente lo legalizas claro o lo legalizo o me meto al bolsillo claro claro haciendo mal importado yo como director doy la garantía bueno a ustedes no se les toca a ese director no va a ordenar y a medida que yo recado yo voy metiendo mi bolsillo y hago la caja paralela claro exactamente y ahora ¿cuál es? tenés un plazo digamos para implementar eso o sea son varios varios frentes que tenés para tratar de resolver ahí sobre Garib el otro día cuando vos estuviste recorriendo con el intendente uno de estos días estuvimos con nuestro reportero y hablando con los comerciantes y ellos decían ya superaron algo así como un metro la raya amarilla quieren otro metro más una canasta más hermano te presentan no está pidiendo permiso para pasar la raya amarilla ya pasaron todos ya pasaron no ya pasan entonces tú tenés que pasar con tu verificador y con tus fiscalizadores a cada rato entonces el hacer retroceder retroceder y a medida que los fiscalizadores se van pues el ven a sacar es una lucha constante que se tiene es una lucha diaria que se tiene ahora es un trabajo inhumano para los pobres fiscalizadores porque empieza la mañana temprano todo el mundo respeta la raya amarilla después cuando vas a empezar tu segunda recorrida todos ya pasaron la raya amarilla y tenés que volver a hacer venta y así tenés que estar el pueblo bajo tres a cuatro veces a la mañana y tres a cuatro veces a la tarde bueno pero eso con una multa ya puedes resolver con dos multas te puedes hacer no pero no no importa cuántos cuántos expedientes abiertos tengo por transgresión de raya amarilla y que no fueron resueltos y te digo y es más si vamos a aplicar lo que dice el procedimiento esos ya son expedientes ya perimidos en instancia ¿verdad? o sea nunca llegan ahí justamente porque o tienen por encima la consternación social o la o la o la la compasión social ¿verdad? ante ciertas situaciones o o porque hubo decidida la administración anterior o sea varios factores que se pueden tener en cuenta que son subjetivos yo estoy de acuerdo en la consternación social pero ahí ya no dejó de ser un problema social hay un problema directamente de sinvergüenzía económica o sea que no es social y bueno ya ves como yo te estoy hablando de la ocupación de la raya amarilla la raya amarilla pues es la raya que representa hasta aquí es su derecho y el resto tenés que dejar para que el camino esté atornado ¿verdad? o sea y constantemente van pasando y tenés que volver a meter o sea es una lucha constante es una lucha constante hay que tener ya carepillé como una vez te dije para aguantar eso y la cintura para poder saber bailar ¿verdad? Don Juan ¿cuánto tiempo tenés para eso? ¿qué plazo contás para eso? me imagino que el internet en algún momento va yo espero que el censo cuando termine me arroje los parámetros técnicos precisos para que yo pueda convocar una mesa de trabajo y evaluar todas las posibilidades ¿qué vas a...? por eso la vez pasada por eso te quiero explicar por eso la vez pasada cuando tuvimos el acto inaugural con el intendente con el hecho invité a concejales de ambos bloques de la junta municipal incluyendo a su presidente para que puedan hacer un recorrido y ellos vean ya desde la perspectiva política ¿verdad? la necesidad o no de que dicha ordenanza se adecue a la realidad del mercado y podamos hacer de que la realidad del mercado sea perfectamente ejecutable o se compadezca con la realidad de una normativa ya actualizada por eso se necesita un amplio espectro para trabajar aquí ahora en ese de ese censo dame tres o cuatro puntos que vos crees que va a poder arrojarte algunos puntos que te permitirán implementar algunos de estos esquemas que estás planteando primero lo más importante es diseñar un nuevo sistema de prevención contra incendios particular para el mercado no es el modelo de prevención de incendios estándar que se utiliza para la aprobación de planos y horas en la municipalidad es muy importante eso porque el mercado cuatro es un mundo aparte es un todo que está fuera de todas las líneas normales burocráticas de la institución entonces necesita un tratamiento especial entonces por ende necesita una implementación de un sistema particular de modelo de prevención contra incendios que es fundamental ahí ya incluimos ya todas las deficiencias y precariedad de instalaciones eléctricas de cada uno de los prevencionarios ahí vamos a poder coordinar con la ANDE la atención de la energía que se va a utilizar ahí vamos a poder coordinar con la ANDE que dos o tres llaves interruptoras de energía puedan ser apostadas en ciertos lugares claves en casos de siniestro y que no pase como la última vez dos horas después se tuvo que bajar la electricidad y el bombero por protocolo no se actúa si es que no se baja la electricidad de verdad o sea entonces que eso esté en manos de personas responsables y de atención permanente en el mercado en caso de que eso ocurra ¿qué es lo que más es lo que más Gracias.